Darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana, y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo. Le damos la palabra al embajador de Venezuela. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes, en estos momentos, nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado, ya han escuchado la nueva figura de la ultraizquierda, Yolanda Díaz, una comunista cuyo ídolo era el señor Hugo Chávez y de la cual presumía de su gestión. Después de matar de hambre a Venezuela, de arruinar a Venezuela, de convertirla en una narcodictadura, pues esta mujer hace un discurso y se siente orgullosísimo de Hugo Chávez. Por lo tanto, si hay alguien que vaya a votar a esta señora, que sepa que está votando a una comunista que está de acuerdo con la gestión de Chávez Maduro en Venezuela. O sea, ¿cuál es el modelo que propone esta tipa? El modelo de Venezuela, traerlo a España. Y no se oculta. Entonces, que mucha gente se siente engañada. Hombre, por favor, yo creo que ya también tienen que hacer una labor la gente que vota, una pequeña labor de investigación para saber quién es quién. Y Yolanda Díaz no representa a nada nuevo, sino a la misma basura ideológica que siempre ha representado al comunismo. El comunismo, amigos, que es responsable de más de 100 millones de muertes. Pues ese representa Yolanda Díaz, que crea, pues eso, se puede vestir de Chanel. Puede cambiar la cara y maquillarse y parecer pasar de ser Doña Rogelia a ser British Woman. Pero, amigos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Hoy tenemos que hablar también de muchísimas cosas, amigos, y una de las cosas que quiero hablarles es de este vídeo sensacional, María Jesús Montero, diciendo las siguientes barbaridades. ¿Qué barbaridades dice? Pues, bueno, más o menos que las pensiones las trajo el señor Felipe González, que los hospitales, la sanidad pública la trajo Felipe González, y que la educación pública también la trajo Felipe González. Y la tipa, además, hay que escucharla, se regodea diciendo que que diga lo contrario es una ignorante. Vamos a escucharla. Si ustedes tienen el desparpajo de decir que la sanidad pública gratuita, la educación para todos, la dependencia, sistema público de pensiones, es una conquista franquista, pues, dígame usted, evidentemente, cuál es la credibilidad que tiene su formación política, porque le quiero recordar que la sanidad y la educación pública fueron impulsadas con gobiernos de Felipe González, señorías, pido respeto, por favor. Es que ya directamente no sé si es ignorancia, señoría. Que yo no sé si ya es ignorancia. Efectivamente, no sé si usted es una ignorante, o directamente nos mea a todos los españoles y dice que está lloviendo, porque, amigos, al Partido Socialista, cada vez que dice una mentira, como le sale bien en los medios de comunicación, pues tira para adelante. Vamos a recordar a esta señora. Siete de los mejores hospitales que hay ahora mismo en España los hizo Franco. De diez, siete son los mejores. El sistema de pensiones. Hay que decir que en 1939 se hace el sistema de vejez. Y ahí empieza el inicio del sistema de pensiones. Hubo en origen en 1808 otro, pero ahí empieza el sistema de reparto actual, que es la base de la seguridad social. No lo hace Felipe González. Qué película nos está contando. Y que luego que la educación pública, que la crea Felipe González, por favor. Es que no había escuelas públicas. Si es que ya hablamos de la ley de Moyano en el siglo XIX, pero no había escuelas públicas cuando Franco. No había universidades públicas cuando Franco. Lo único que ha hecho el Partido Socialista, eso es verdad, es destruir la educación. Señora Montero, eso es verdad. Lo han destruido a drede. Porque ustedes quieren ignorantes para que se crean falacias como esta. Borregos que sean fácilmente manejables. Esa es la realidad. Y hoy, amigos, tenemos un programón que no se pueden perder. Tenemos un programón donde vamos a hablar de Donald Trump. Atención, de esa cacería que va contra el expresidente de los Estados Unidos. El fiscal es demócrata. El juez es demócrata. El jurado es demócrata. Y todo esto alineado con la presencia de Josh Soros. No se lo pierdan. También hablaremos de la última hora de la guerra de Ucrania. Porque después de la caída de Badmuth está la llave, la llave prácticamente en la última batalla que se va a hacer, la llave del Donbass. ¿Lo conseguirá Rusia o no lo conseguirá? Y hablaremos también de cómo la UEFA, atención, cómo la UEFA empieza a investigar el fútbol de Barcelona y no descartan graves, graves sanciones. Porque para la UEFA esto no ha prescrito. Y como siempre les digo, ¿me acompañan a esta gran rebelión? Pues si me acompañan, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la corrupción del Partido Socialista. Y de esa posible demanda de los Cobos a Marlaska con nosotros. También estará este mala José Antonio Vera junto a Fernando Martínez Dalmau. Y nuestro colombiano de cabecera, el señor Pablo Victoria. Un programón, amigos, que no se lo pueden perder. Recordarles que nos pueden ver en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Youtube, en Youtube, en Distrito TV. Ahí nos pueden ver. Desde aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. También, amigos, nos pueden seguir en... Hay que dar un saludo a los nuevos televidentes que nos están viendo desde Galicia, desde Murcia, desde Guadalajara. Bueno, por supuesto, nos pueden ver en Sevilla, en Zaragoza, en las Islas Canarias, en Huesca y aquí en Madrid, que ya nos están viendo. Decirles que si ustedes no nos pueden ver por TDT, porque no llegamos a todos los sitios, nos pueden ver a través de nuestra aplicación. ¿Y cómo pueden tener la aplicación? Pues se van a la tienda de su teléfono móvil o de su tablet, se la bajan. Si tienen un Smart TV, exactamente igual. Y si no tienen Smart TV, pues comprense un Fight TV Stick, que es compatible con Xiaomi, Amazon y Google y ahí lo pueden hacer. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar. Y hoy, amigos, tengo que hacer un homenaje a los periodistas de verdad. Hoy tengo que hacer un homenaje a esos periodistas que dieron la vida por la verdad y por el periodismo. Y esos periodistas que dieron la vida por la verdad y por el periodismo pueden ser de izquierdas o de derechas. Pero también tengo que criticar a esos periodistas garbanceros que se venden por un plato de lentejas a partidos políticos. Y eso le lleva a un sectarismo inexplicable y sobre todo a romper el compromiso que tienen con sus oyentes o con sus lectores. Y uno ya está harto. Si quieren tener periodistas garbanceros, pues lógicamente vayan a escuchar a esos periodistas que reciben su pienso. Le dan como a los pollos, les dan, que les dan esos granitos de maíz. Y ellos por cuatro granitos de maíz se venden. Y uno ya está harto. Aquí nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar. O podemos fallar las noticias. Pero lo que nunca vamos a hacer es darles noticias al dictado de ningún partido político. Porque aquí nuestro compromiso es con la patria, nuestro compromiso es con la sociedad civil. Y nuestro compromiso es con esos empresarios y trabajadores que se levantan todos los días a las seis de la mañana para levantar esta gran nación que es España. Y en este país hay un ministro, amigos, que se está llevando todas las tortas. Porque es el ministro de los escándalos. Es el ministro de la indignidad. Estamos hablando del señor Marlaska. Y todo el mundo ya se pregunta, ¿por qué Marlaska sigue siendo el ministro del interior? Y mucha gente ya empieza a responder. Porque al parecer sabe oscuros secretos de Pedro Sánchez. Y Sánchez no le puede echar. Otros decían que es que le venía muy bien a Pedro Sánchez. Yo creo que es que Marlaska ya no puede más. O sea, un ministro que ha sido un inútil, literal. Nos han invadido Ceuta. Nos han invadido las Islas Canarias. Se saltan la valla como quieren y donde quieren. Han destrozado la Guardia Civil. Tratan fatal a la policía. ¿Se acuerdan del escándalo de Ábalos y Delsia? Ahí estaba Marlaska, cómo no. ¿Se acuerdan cuando atacaron la manifestación del orgullo gay a los de Ciudadanos? Ahí estaba Marlaska con un informe que no se sabía de dónde se había sacado. ¿Que había que investigar a los medios de comunicación o a la gente subversiva en las redes sociales? Pues ahí estaba Marlaska, mandando un general. ¿Que está el Tito Berni? Pues ahí estaba el ministerio de Marlaska dándole contratos a Tito Berni. ¿Que la Guardia Civil de nuevo está en boca de todos por culpa de la corrupción, de la presunta corrupción de su directora general? Pues ahí está Marlaska. Si es Marlaska que cuece todas las salsas, amigos. Entonces, ¿por qué Sánchez no lo echa? ¿Por qué Sánchez a un tipo que es una auténtica calamidad? ¿Cómo Marlaska no le echa del gobierno? Ya todo el mundo, y ha habido una diputada del Partido Popular, habla de qué sabe Marlaska que hace que Sánchez no le eche. Y son muchas las preguntas, porque estamos hablando de que Marlaska sabe perfectamente lo que había en el teléfono de Sánchez. Es evidente, amigos. Es evidente. Si ya esa información ha llegado al CNI, a Marlaska le ha llegado. ¿Y qué había en el teléfono de Sánchez? ¿Qué tenía que ver Sánchez con Marruecos? ¿Qué relaciones ocultas tiene Sánchez con Marruecos? ¿Qué acuerdos tiene Sánchez con la ultraizquierda y con los separatistas que no se pueda confesar? Amigos, ¿qué hay detrás de Sánchez? ¿Qué hay detrás del Africa Center? ¿De los negocios de Begoña Gómez con las ONGs? ¿Con los empresarios de Marruecos? ¿Qué es lo que hay? Es que es increíble, amigos. Es que aquí ha llegado todo, a tal grado, a tal grado ha llegado todo de podredumbre, que es que las cloacas rebosan, rebosan. Y este señor que está en imagen y Marlaska son dos tipos donde disfrutan la podredumbre de las cloacas. Tanto uno como otro. Hablaban de que Sánchez tenía cogido a Marlaska por, supuestamente, sus encuentros en la sauna del suegro. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que Marlaska tiene cogido a Sánchez. Porque Sánchez puede poner a otro pipiolo igual que le va a hacer las mismas cosas o peor. Ya lo hemos visto con el ministro de Exterior, de Salvares, o con quien sea. Que pone ahí un torcebotas de tercera y va a seguir las directrices de Sánchez. Que hay que acercar a los presos de ETA, que hay que liberarlos. Lo haría exactamente igual. Pero Marlaska sabe que su imagen pública ya está destruida. Y lo único que le queda es seguir siendo ministro. Porque cuando Marlaska deje ese ministro, ¿va a volver a ser juez? ¿A ustedes creen que Marlaska puede juzgar a alguien con algún criterio de parcialidad? Bueno, yo lo pongo en duda. Voy a ponerle, le van a poner los compañeros a la parte de aquí. No, aquí, la parte de aquí. Pues ahí lo tienen. Porque quiero leerle cómo la cultura awoke, la cultura progre, está destruyendo el medio ambiente. Los incendios provocados, no sólo por gente que hace incendios directamente, sino por las mismas administraciones que toman medidas que hacen que se produzca la tormenta perfecta, yo creo que ya tienen determinados o solución. Nos dicen los miembros de la cultura awoke, despoblación, que lo que España hacía está despoblada. Y por otro lado dicen que no hay que tener hijos porque los hijos contaminan. Y dicen la gente del campo, ahí lo tienen. Dicen, ya, pero imitamos los incendios. Si tenemos hijos, si hay gente en el campo, pues podemos imitar a los incendios. Luego te vienen Belarra y Garzón. Dicen, no tengas vacas. Y directamente te llaman asesino. Pero, dice el ganadero, yo con las vacas limpio el monte. Por otro lado te viene ya el político, este es un político con la chapita 20-30, y te habla de que no limpies el monte o te multo. Y el pobre agricultor, galareo, le dice, pero oiga, ¿qué me está contando? Pero claro, luego llega el monte, y como ven ustedes, se quema. Y luego te vienen con la historieta del cambio climático. Que es increíble, amigos, que nos toman por tontos, nos toman por imbéciles. Los incendios que se están produciendo en el campo son provocados directamente por las políticas asesinas y genocidas, desde el punto de vista ecológico, de las administraciones públicas. Y sobre todo por esa agenda 20-30, que es una aberración con la cual tenemos que acabar. Y recuerden, que no les engañen los políticos ni los periodistas garbanceros, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar, en esta semana de Semana Santa. Y sobre todo para contar las cosas de todo lo que está pasando, de toda la actualidad política y de los temas más escabrosos, pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Carlos, una Semana Santa que nos lleva a muchos, muchos, digamos, asuntos escabrosos para el gobierno. El primero de todo que quiero preguntarte es sobre las declaraciones que hizo precisamente Libertad Digital, Ana Belén Vázquez, que decía, Sánchez tiene pánico de cesar a Marlaska por todo lo que pueda saber del PSOE y del gobierno. Bueno, Carlos, ¿qué es ese pánico que insinuaba la señora Ana Belén Vázquez sobre Sánchez? ¿Y qué puede saber Marlaska que le mantiene ahí en el cargo, pase lo que pase? O sea, le pillan directamente asesinando a alguien, que Dios no lo quiera, y señor Marlaska sigue siendo ministro del Interior. Vamos a ver, aquí hay una historia que comienza hace mucho tiempo, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en el matrimonio extraño que se ha montado con proletarras, comunistas, golpistas, separatistas, Pedro Sánchez, hay un componente de todos ellos que realmente no era favorable a Marrocos, sino que era favorable a Argelia por la cuestión del Sahara. Es muy raro verle a Pedro Sánchez que desafíe los deseos de estos grupos, más bien está totalmente sometido a ellos. Pero es verdad que en esta ocasión ha entregado el Sahara a Marrocos y ha desafiado todo lo que le estaban diciendo el resto de partidos. ¿Por qué? Claro, y esa es la gran pregunta. Cuando no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo hace con esta cuestión? Y ahí voy al inicio de esta historia. Bueno, su mujer, Goya Gómez, hace mucho tiempo que está en relaciones con determinados países por el Africa Center donde estaba, que supuestamente ya lo ha abandonado, por las relaciones del máster que tiene en la Complutense, que es Intertitulación Universitaria, le han concedido la codirección de un máster y de hecho le han concedido la dirección de una cátedra, y todo ello va ligado a todo el tema de captación de dinero para ONGs y trabajo en países, por ejemplo, como Marruecos. Bueno, a raíz de ahí, Begoña Gómez empieza a tener, a través del Africa Center y de este tipo de cuestiones en las cuales ella está metida, en la Complutense empieza a tener contactos con determinados empresarios marroquíes. Esto no es una cuestión por demostrar, yo ya lo he publicado y de hecho aparece porque de hecho en la propia página web del Africa Center apareció el acuerdo que se firmaba en su época con una entidad marroquí que engloba a 20.000 grandes directivos, AP de Maroc. Ese acuerdo se hizo y además se calificó en aquel momento como un acuerdo estratégico para ellos. ¿Quién lo comandó? Begoña Gómez. A partir de ahí ya sí que empieza la parte de especulación y qué es lo que ha ocurrido. Pero los primeros que insinuaron que el móvil de Pedro Sánchez había sido infectado con Pegasus, que se había penetrado, que se había hackeado con Pegasus, fueron directamente desde el gobierno y apuntaron a Marruecos como responsable de ese espionaje del móvil. Fueron ellos, no fuimos nosotros. Marruecos tenía el programa, parece que lo tenía. ¿Habría sido posible? Habría sido posible. Marruecos está en una escalada de tensión con España, obviamente. Nosotros nos hemos plegado a Marruecos, obviamente. ¿Coincide todo con las fechas que rodean precisamente ese hackeo del móvil? Sí. Entonces no es tan extraño pensar, y de hecho hay determinadas fuentes que lo afirman así, que tiene que ver el cambio de postura. La relajación de la defensa de Ceuta y Melilla por parte de España como lo que son y lo único que pueden ser que es España. La relajación de los intereses españoles en la protección de las fronteras, porque les hemos dado 302 millones de euros a los gendarmes marroquíes para que sean ellos los que protegen unas fronteras que no reconocen, porque en esas fronteras obviamente está el territorio de Ceuta y Melilla, que son españoles. Hemos pasado a regalarles el Sáhara, incluso regalándoles una expectativa de derecho de explotación sobre los yacimientos submarinos de las abuelas de Canarias, donde hay un auténtico dineral en materiales que en estos momentos son necesarios para todo el tema de energías renovables. Es decir, clarísimamente hemos bajado el perfil de defensa de España frente a Marruecos. Y coincide justo con la fecha en la cual al presidente del Gobierno le entra en el móvil, y repito, fue el propio Gobierno el que apuntó una posible autoría a Marruecos. Si unimos las dos líneas o las dos noticias y los negocios de Begoña Gómez o las alianzas de Begoña Gómez con empresarios marroquíes, resulta que dejaron un rastro que no es admisible, lo digo en hipótesis, y resulta que esa información pasó por el móvil de Pedro Sánchez, pues una hipótesis que sería más que creíble sería el hecho de que Pedro Sánchez efectivamente esté cazado. ¿Quién podría tener esa información? Bueno, pues si nos vamos de nuevo a la noticia, el móvil de Begoña Gómez desapareció, fue robado, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado y hackeado, y exactamente igual ocurrió con otros dos móviles, el de Margarita Robles, ministra de Defensa, y el de Marlaska. El responsable de haber investigado esto, evidentemente, habría sido Marlaska y en la parte de CNI habría sido Margarita Robles. Pero ya hemos visto que el propio Marlaska se unió en presiones para quitar y descabezar a la persona que había puesto Margarita Robles al frente del CNI. Es decir, la persona que podría estar al cabo de la calle de lo que ha ocurrido con el móvil presidencial podría ser Marlaska. Eso es lo que vino más o menos a insinuar Ana Belén Vázquez, que es una tesis que efectivamente, claro que nos faltan eslabones por confirmar. Hay otros que, repito, que ya están publicados y a mí no me ha puesto nadie una querella. Pero hay eslabones que faltan por confirmar. El pequeño problema que tenemos es que sobre esos eslabones se la ha pedido el presidente del gobierno que dé explicaciones parlamentarias y se ha negado, 100%, se ha negado todas las veces que se la han pedido. Es decir, realmente esa opacidad apuntaría a que efectivamente la tesis no suena descabellada. Carlos, vamos a seguir porque lógicamente estamos en una auténtica guerra entre la ultraizquierda. Sabemos que Sumar está peleado con Podemos y eso podría llevar a una ruptura en tres grandes partidos dentro de la izquierda. Quiero que me comentes esta noticia. Dice que la estrategia de Díaz es matar a Pedro Sánchez a besos, pero lentamente. ¿Por qué hais titulado así? ¿Por qué decís que la señora Díaz quiere matar, acabar directamente con Pedro Sánchez? ¿Hay algo detrás que no se paga la gente? Vamos a ver, aquí lo que realmente ocurre, y yo tengo la sensación, es que Pedro Sánchez empieza a descontar que ya está muerto. Por tanto, besos le puedes dar y matarlo, terminas de matar, efectivamente con esa especie de cariño. Pero yo tengo la sensación de que él está preparando una especie de herencia. Él ha descabezado por completo su partido, se ha cargado a toda persona que podía tener algún tipo de aspiración dentro del partido, porque ha sido literalmente una especie de eliminador de todo aquello que le podía hacer la competencia. Y a partir de ahí ha tenido que buscar fuera. Yolanda Díaz fue una persona designada por Pablo Iglesias, pero Yolanda Díaz, desde el primer día, que yo creo que tiene todavía más hambre de balón de lo que puede tener Pablo Iglesias, o ahí y ahí andan, directamente se le ofreció para traicionar a su marca original, que es Podemos. Y a partir de ahí empezó este extraño baile en el que efectivamente ella no deja de hacer la pelota a Pedro Sánchez, por decirlo de una manera llana, pero que efectivamente a lo que aspira es a sucederlos a todos ellos, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Lo que sí que tiene y no es a besos es una encomienda de matar a Pablo Iglesias. Y esa, ya te digo Jesús Ángel, no es de matarlo a besos. O sea, Pedro Sánchez le ha garantizado una herencia siempre y cuando ella efectivamente vaya contra Podemos y elimine a Podemos. Si ella se lo cree o no se lo cree, el que se crea eso, el Partido Socialista, no va a permitir que Yolanda Díaz herede. No lo va a permitir. Por mucho que lo quiera hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si pierde estas próximas elecciones, pues será como todos los presidentes que se convierten en expresidentes. Un jarrón chino y se acabó. ¿Ha dejado mucho legado? Sí, pero no es el suyo. El legado destrozo realmente lo sentó y lo lanzó y lo impulsó ya un señor llamado Rodríguez Zapatero. Entonces, en el momento en el que Yolanda Díaz vea pasar este tiempo, que vaya pensando que lo mismo que ella traicionada a Podemos, que no dude que el PSOE la traicionara a ella. Carlos, bueno, estas últimas semanas hemos visto claramente la sentencia del Tribunal Supremo, en la cual Pérez de los Cobos tiene que ser restaurado a su puesto. Y después de esta sentencia, al señor Marlaska le ha sentado muy mal y ha empezado a hacer insinuaciones sobre Pérez de los Cobos, sobre todo con el caso Kichen. La noticia que quiero que me comentes es la siguiente. Pérez de los Cobos baraja a querellase contra Marlaska por acusarle de corrupción sin pruebas. Pérez de los Cobos tendría base jurídica, Carlos, para demandar o querellase contra Marlaska por esas insinuaciones que están haciendo sobre él. Y la siguiente pregunta, sobrevenida sobre esta, es si hay que ir, o el señor Pérez de los Cobos irá también a por Marlaska por un presunto delito de prevaricación. Vamos a ver, por el tema del impacto en la propia fama, en el prestigio, es decir, por difamación, por injurias, por calumnias, en este caso llegaríamos incluso al tipo de calumnia, porque le estaría imputando un delito, porque Kichen evidentemente tenía una buena reta y la delitos. Yo creo que claro que Pérez de los Cobos puede ir. Todos hemos identificado que esas frases se referían a un intento de salpicar con porquería a Pérez de los Cobos por lo que se hizo en Kichen. Bueno, o tiene pruebas, o tiene una excepción veritatis y puede demostrar que efectivamente Pérez de los Cobos estaba ahí. Yo he escrito muchísimo sobre el caso Kichen y no he escrito ni una sola línea de Pérez de los Cobos porque nunca jamás me apareció ni la más mínima insinuación sobre que Pérez de los Cobos estuviera ahí. Lo digo literalmente. Y yo pasé cuatro meses, cinco meses investigando ese asunto. Entonces, bueno, oye, si Marlaska lo sabe, tendrá que saberlo, decirlo de verdad y demostrarlo. Porque como le pongan una querella va a tener que demostrarlo. Y como no lo pueda demostrar, claro que tiene base Pérez de los Cobos para ir contra él. Porque efectivamente lo habría denigrado, lo habría difamado y además con imputación de un delito. Y por lo tanto estaríamos hablando potencialmente de una calumnia. Entonces, claro que tiene base para ir. Por el tema de prevaricación, yo lo veo más complicado. El otro caso lo veo mucho más fácil. No porque no se haya prevaricado, que es obvio que se ha prevaricado. Sino porque yo tengo la sensación de que saltaría posiblemente a tipos superiores. Y a través de este otro juicio podría reclamarlo Pérez de los Cobos con más garantía de éxito. Porque es verdad que la alteración o el impacto en el honor de Pérez de los Cobos es obvio. Además se ha hecho con publicidad a través de los medios. El tema de prevaricación es una cuestión que en materia jurisprudencial es compleja de conseguir una condena. Bastante compleja. Pero sin embargo por el tema de honor y por el tema de que le ha calumniado, yo creo que tiene vías abiertas para ir contra Marlaska clarísimamente. Vamos a cambiar de temas y vamos a tus temas preferidos. Sobre todo en la comunidad valenciana. Que sabemos que ha sido uno de los periodistas que ha denunciado más ese caso, el caso azul. Dice la siguiente noticia que habla del dato final que implica a Chimo Pus y a compromirse la trama corrupta del caso azul. ¿En qué sentido estaría directamente implicado Chimo Pus y Compromís en esta trama? O presuntamente estarían implicados que harían que el gobierno actual de la Generalidad tuviera que estallar por los aires si estuviéramos en un país serio. Porque a esta gente la verdad que aguantan el bombardeo de todos los casos de corrupción como aguantó Malta en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Compromís tiene formado gobierno y tiene alianza con el Partido Socialista de Chimo Pus en la comunidad valenciana. Y a fecha de hora, con ramificaciones procedentes de algunas de las personas que estaban en la trama azul, se han seguido realizando contratos. Y eso lo van a tener que explicar los dos, PSOE y Compromís. En el caso de Chimo Pus, la implicación no solamente viene por ahí, sino que viene de un hecho todavía más directo y más rotundo. Las primarias, antes de que ganara las primarias Chimo Pus, unas primarias iniciales en aquella época, entre los años 2007, 2008, 2009, se presentó Chimo Pus y perdió. Pero los gastos de campaña suyos, y de hecho ya se ha presentado oficialmente, por ejemplo, pruebas como algunas camisetas, como cartelería, como las imágenes, la marca que se le creó, etcétera, fueron pagados por empresas de la trama azul. Es más, en aquellas primarias se presentaba él contra otro candidato. El otro candidato no tuvo respaldo de esta gente. Y las empresas de la trama azul decidieron que respaldaban, pagándole parte de los gastos de campaña, a Chimo Pus. ¿Cuál era la cercanía de Chimo Pus para que optaran por él? Esa es una cuestión a la cual va a tener que responder él. Pero desde luego hay una cosa que ya está incorporada al sumario. Y es que efectivamente gastos de campaña, de lo que él hizo y de la campaña suya en primarias, no fueron asumidos por su equipo de campaña, sino por empresas que estaban relacionadas con la trama azul. Y hay que recordar que la trama azul, según la propia Guardia Civil, tenía un pagador final en muchísimas ocasiones que era una empresa pública llamada Cuamer. Con lo cual saltaríamos, lo digo porque la presidencia y la responsabilidad máxima, porque estaba dentro de un ministerio, era de Cristina Narbona. Cristina Narbona no está imputada, Chimo Pus tampoco está imputado, pero Chimo Pus, por ejemplo, sí tiene un hermano que está imputado por las subvenciones concedidas por él mismo. Es otro caso, pero efectivamente a lo que tú estás preguntando, cuidado porque Chimo Pus tiene un panorama judicial un tanto inestable. Y ya por último, la última que quiero que me comentes es ese caso de corrupción que hay sacado en Libertad Digital, que habla del señor Page. Y la pregunta que tenemos que hacer a todos es ¿por qué Page intenta tapar que el mayor escándalo de corrupción de toda España ha saltado en Castilla-La Mancha? ¿Qué es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha que Page trata de tapar a toda costa y que según denunciaste se está hablando de 1.200 millones de euros con informes presuntamente falsos y luego con daños anexos a una serie de agricultores de otros 300 millones de euros, que sería un caso de corrupción muy superior al de los seres? Vamos a ver. Estamos hablando de una denuncia planteada por 3.000 personas afectadas, agricultores, regantes, etcétera, que de pronto, en un momento dado, hace ya tiempo, se dan cuenta de que los requisitos que se les imponen para poder absorber agua empiezan a dispararse. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha ido corriendo la linde, la marca, en la cual se establece qué territorio está más protegido y cuál no. Bueno, ¿por qué habrían corrido entre distintas cuencas? ¿Por qué habrían corrido esa linde? Bueno, pues la corrieron porque esa mayor protección implicaba un mayor riego de fondos de la Unión Europea. ¿Qué ocurría? Que a medida que ibas incrementando la protección tanto de los ríos como de las aguas subterráneas, lo que ocurría es que los requisitos de los agricultores, ganaderos, regantes, etcétera, se disparaban. Bueno, por eso, precisamente, se suponía que llegaba dinero a la Unión Europea. ¿Qué están diciendo los 3.000 regantes, los 3.000 agricultores? Oiga, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque a nosotros esto nos acaba produciendo un perjuicio de 300 millones de euros. Por lo tanto, esas ayudas, a mí, no me han compensado el exceso de protección. A partir de ahí, se ha empezado a investigar. ¿Y qué ha parecido? Bueno, pues que, por ejemplo, para bajar la presión de determinadas cuencas, se decía, vamos a comprar pozos. Y de esa manera, con esos pozos de agua, nosotros controlamos el agua y bajamos la presión. Bueno, hasta que el 80, 80 y pico por ciento de los pozos que se han comprado estaban secos. Es decir, ¿cómo bajar la presión de agua si no hay agua? Una gran pregunta para Expediente X. A partir de ahí, se ponían unos caudalímetros. Bueno, pues se ha ido a comprobar cuál era el precio de los caudalímetros y el precio real con respecto al coste con el que se pagaron con dinero público para utilizarlos en este plan de control de las aguas era con un sobrecoste del 1.100%. ¿Quién se ha llevado el dinero? Esto es lo que se está denunciando. Y aquí lo que llama muchísimo la atención es la carrera hacia el vacío que ha emprendido Emiliano García Paja, acusando a todo el mundo de estar en una confabulación. Oiga, déjese de historias. Déjese de historias y de los datos. ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Dónde han ido los 1.200 millones? ¿Dónde se ha quedado? ¿Se ha compensado a los agricultores o no? ¿Los componentes que se compraron? ¿Tenían sobreprecio o no tenían sobreprecio? ¿Se han hecho chapuzas como meter pozos secos? ¿Sí o no? ¿Dónde está el dinero de todo esto? Que es la gran pregunta. Pero bueno, yo entiendo que él está nervioso, porque estamos hablando de un caso de 1.200 millones. Y fíjate tú cómo acabó todo el tema de los ERE con 679. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos pronto y recibe un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, chicos. Y amigos, vamos un anuncio y volvemos muy rápido. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Amigos, Alexandra de V, la auténtica moda española, que te sientes orgulloso de ser español. No dejen de visitar su página. Vamos a continuar porque, atención, hemos hablado que Pedro Sánchez no se va a ir del Moncloa así por las buenas. Y tiene varios planes. Los iremos analizando a lo largo del programa. Uno de ellos es la nacionalización masiva de hispanoamericanos. Y dirán ustedes, ¿cómo ha sido esto? Pues, hombre, utilizando la ley de memoria histórica. Exactamente. Más de 400.000 hispanoamericanos se van a nacionalizar y van a entrar como parte del censo de las próximas elecciones. En las del 28 de mayo, pues seguramente, que no son 400.000, son un poquito menos. Pero las generales van a entrar de lleno. En unas elecciones donde el voto va a estar bastante, bastante igualado, atención que 400.000 personas pueden ser muy determinantes. Y sobre todo, si las repartes en esas 35 provincias, que es donde se gana o se pierde las elecciones. En esas provincias de 3 y 5 escaños. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, los nietos reciben recién nacionalizados, los republicanos exiliados, los votantes sorpresas del 28M y las generales. Dice, el pasado octubre se aprobó en el Congreso de Diputados la ley de memoria democrática. Un día después entraba en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se habría así una nueva posibilidad de que ciudadanos con raíces españolas, cuyas familias abandonaron el país durante la guerra civil y los años posteriores a la contienda bélica pudieran acceder a la nacionalidad española. La ley abre tres posibilidades. La primera, a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente españoles. Y que como consecuencia de haber sufrido exilio, por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Y dice la segunda, a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. En realidad es que mientras Sánchez, amigos, prepara su presunto pucherazo, pues se siguen nacionalizando. Atención que los consulados y embajadas están incluso hasta colapsados. Y los sindicatos dicen que esto puede ser que no lleguen todos. Pero ya se encargará Sánchez de hacer todas las naciones posibles para que llegue su momento. Y ya vamos sumando. A ver, ¿qué controla Sánchez? El INE. ¿Qué controla? El señor Tezanos y sus encuestas. El CIS lo controla. ¿Controla Correos? Lo controla. Lo controla Sánchez. ¿Controla Indra? También controla Indra. Entonces, si controla el CIS, si controla Correos, si controla Indra y controla los medios de comunicación y aparte tenemos 400.000, atención señores de la derecha, a ver si se enteran algunos, 400.000 votantes más que repartidos estratégicamente pueden ser determinantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, señor Fijói, señor Abascal? Pues una cosa que empieza por P y termina por O. Y no hay que ser muy inteligente. Aunque a veces no tengan materia gris. Pero, lógicamente, reaccionen, oiga, reaccionen y denúncienlo. Porque una vez que pase, no se puede hacer nada como pasó en el 11M. Vamos a continuar, vamos a continuar, amigos. Porque, le he dicho, el PSOE va a utilizar toda su artillería, toda su artillería, todos sus medios para ganar. En el caso de Yolanda Díaz, bueno, por un lado parece que va a ir separado. Pero si va junto a Podemos y seguramente que llegará a un acuerdo, seguramente que llegará a un acuerdo de última hora, atención, que con todos los datos que hemos dicho anteriormente y los ajustes que se pueda ver y las encuestas, ojo a las encuestas, porque es verdad que Vox más o menos se mantiene, el Partido Popular ha subido, pero van muy ajustaditos, van muy ajustaditos. Y esto se va, la batalla va a ser, como lo he dicho, en esas 35 provincias que son claves. Pero miren lo que hace el PSOE, es capaz de utilizar el gobierno, utilizar hasta la rueda del Consejo de Ministros, de la portavoz, para atacar al Partido Popular. Ya lo hizo CELA y también lo hace el actual portavoz. Vamos a verlo. Se han incrementado los números de la población activa en casi 25.000 personas. Nunca ha habido tantas personas en el mercado laboral. Son datos históricos del empleo en nuestro país, históricos porque nunca, como hoy, había crecido tanto el empleo en un mes de mayo. Pues a mí, vemos cómo hacen su propaganda. CELA en su momento fue multada por la Junta Electoral por hacer propaganda del empleo, pero, bueno, a Isabel Rodríguez tendrán que multarla también. Esta gente, amigos, la ley, se lo voy a repetir, la ley solo la entienden como ellos. El Estado de Derecho solo entienden el Estado de Derecho si le benefician a ellos. Si no le benefician a ellos, el Estado de Derecho es fascista. Y a ver si nos enteramos. Vamos a seguir, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Espelunante confesión de Carlos Herrera sobre Yolanda Díaz que hunde su proyecto. Dice lo siguiente. En el entorno de la vicepresidenta segunda del gobierno, tal y como indica en su momento periodista digital, o que le indicaron a periodista digital Fuentes de Sumar, quieren transmitir la idea de que Díaz puede y va a ser la próxima presidente del gobierno. Y para ello tratan de ocultar el pasado político de la gallega relacionado con su amor por Hugo Chávez, el marxismo y sus gustos bolivarianos. Lógicamente también quieren salvar el escollo de iglesias y su tradición a Podemos. Y cuenta para ello con el blanqueamiento de la mayoría de la prensa. Los bien remunerados, con dinero público y por tanto de todos los españoles, medios sanchistas, que abrazan a Yolanda Díaz. Pero Carlos Herrera, la pasada semana en COPE, ha liquidado a la vicepresidente y ministra de Trabajo con una sola frase. Todo ocurría en el espacio de los oyentes cuando Antonio Naranjo le hacía la pregunta del millón a Herrera, formulada por Ricardo de Esteteruel. Oye, Carlos, ¿a ti no te parece mejor Yolanda Díaz que Pablo Iglesias? Quería saber el oyente. Dice, después de un segundo de silencio, Carlos Herrera sonría, irónicamente, para después contestar a Naranjo y a toda la audiencia de Herrera en COPE. Y destrozaba literalmente a la candidata de Sumar. Dice, no sé, bueno, vamos a ver, Yolanda Díaz disimula mejor. Y bueno, yo creo que es la nada del sifón. Bueno, yo creo que ni siquiera llega al sifón. Y que además el historial que tiene en sus espaldas es un historial de permanentes tejemanejes, traiciones, reacción con compañeros de su propio entorno. Particularmente no creo demasiado en esta opción. Yolanda Díaz y su plataforma a Sumar. Herrera liquidaba así, en unos pocos segundos, a Yolanda Díaz. Pues amigos, lo cierto es que Yolanda Díaz, ustedes analicen el mensaje que hace. Es una tipa que hace un mensaje, frases cortas, muy parecido a lo que hacía en su momento Zapatero. Atención. Es un marketing político muy bien preparado. Frases cortas que suenan bien, que no tienen, digamos, una relación entre todas ellas. Pero es un mensaje agradable, muy difícil al del señor Iglesias. Puede pasar todo. ¿Puede aglutinar el voto de la izquierda y de la ultraizquierda? Pues seguramente. Porque es una de las mejores valoradas. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el pacto secreto de Sánchez y Yolanda Díaz para hundir a Podemos con Sumar. Dice, la presentación de Sumar, restando a Podemos, confirma la ruptura total y sin remedio de la extrema izquierda. Hasta el momento Yolanda Díaz divide más que Sumar. Pero todo forma parte de una estrategia pactada con Pedro Sánchez para dejar fuera de la ecuación al partido de Pablo Iglesias. Buscan sustituir a un partido en declive, desgastado y con una imagen agresiva por otro de la misma piel. Pero con distintas fachadas. Más amable. Con una líder que proyecta una imagen irreal de moderación y que está al alza. En Moncloa temían hace tiempo una ruptura de sus socios de gobierno. Porque eso implica una fermentación electoral que puede acabar con cualquier aspiración de Sánchez a revalidar la presidencia del gobierno. Sin embargo, viendo que eso era irremediable, apostaron todo a Díaz. Y es que hace mucho que no hay relación directa entre Iglesias y Nero Montero, Belarra y Yolanda Díaz. Cuando el PSOE requiere apoyos para sacar adelante una ley, tiene que negociar a dos y a tres golandas. Es muy complicado negociar, dice el Partido Socialista. Dice, ante esa realidad Sánchez ha apostado todo al 8 rojo, a la comunista gallega. Se vio de manera muy evidente el día del debate de la moción de censura de Vox con Tamames como candidato cuando Sánchez cedió a Yolanda Díaz una parte del protagonismo compartido con ella al discurso inicial. Eso forma parte de un acuerdo entre ambos con una estrategia común, sincronizada con Sánchez, como reconocen en Moncloa. Tanto es así que aquel discurso que leyó Díaz estaba supervisado y acordado por Sánchez. Pues ahí lo tienen amigos. Pedro Sánchez está jugando todas sus pasas. Ha visto claramente, Podemos está acabado. Podemos puede desaparecer las próximas autonómicas. Podemos es un partido ya amortizado, radicalizado, con unas ministras que han hecho locuras, que han hecho un daño terrible al gobierno Sánchez y quiere apartarse de ello. ¿Y para ello qué es lo que hace? Pues meter una cara diferente. ¿Es diferente de Susana Díaz? Pues es una señora que ha traicionado a Niesto y Siniestro, a Véguiras, ha traicionado a Iglesias y traicionará a Sánchez. ¿Pero a ella le importa? Pues lógicamente no le importa mucho porque así son los comunistas, amigos. Hoy digo una cosa y mañana la contraria. Ese es el partido comunista. Y nos vamos a ir a publicidad. Pero antes le voy a hacer una recomendación. ¿Sabían ustedes que hay muchísimos alimentos a los cuales ustedes le pueden crear intolerancia alimentaria y eso le puede provocar futuras enfermedades y además que sus digestiones sean muchísimo más largas y le hagan el gonerar? Ahora mismo, amigos, Naturhaus está haciendo un plan de prevención para todas esas enfermedades. Para que sepan exactamente qué alimentos son ustedes tolerantes y a los cuales no. Está haciendo una campaña regalando un test de intolerancia gratuito. Una campaña para que la salud de todos ustedes, pues lógicamente, vaya más. Y todo eso solo para los amigos de Distrito Televisión. Todo aquel que vaya de parte de Distrito Televisión a Naturhaus, a la tienda de Juan Bravo 55 o si llama directamente al teléfono que está en pantalla, al 91 833 1335, pues ustedes conseguirán un test de intolerancia alimentaria totalmente gratuito y con ese test, después de hacerlo, se darán cuenta que muchos alimentos que ustedes toman actualmente son alimentos que le producen a usted algún tipo de problema y esos problemas a la larga crean enfermedades y además, amigos, y se lo digo, simplemente haciendo caso a este test, he llegado a adelgazar hasta 5 kilos. ¡Nos vamos a publicidad! Y volvemos en un minuto. No se vayan porque si se van nadie le va a contar lo que a continuación vamos a contarle. ¡Nos vamos a publicidad! Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, el rojo más rojo que nunca con nuestros invitados. Con nosotros está don Pablo Victoria y su nuevo libro, que ya lo anuncié, que me dice que no se lo anuncio. Ya le digo, digo, ¿qué quiere? Vaya usted con el libro puesto aquí en la cabeza, don Pablo Victoria. Cuba, 1998, La conjura del miedo. Háganos un adelanto porque hoy no le vamos a hacer la entrevista en profundidad, pero haga usted un pequeño adelanto porque en otro programa se lo voy a hacer. ¡Qué maravilla! Para que vea, me lo pongo aquí. Nada, un pequeño adelanto del libro. Muy bien. No, que nos haga un pequeño adelanto. Bueno, lo que cuento es lo que realmente pasó y no las dos o tres fábulas que se han contado. Porque bueno, cada país quiere tener una fábula, una historia que no corresponde a la realidad. Y aquí cuento realmente lo que pasó en Cuba y quiénes fueron los protagonistas y quiénes fueron los ineptos que llevaron al fracaso esta guerra. Bueno, pues con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmá. Don Fernando, bienvenido una vez más. Buenas noches. Yo hablando del tema de Cuba, resaltar la crisis del 98, la palabra de un amuno que nos duele España, ¿no? Don Fernando, la gente ya no me pregunta, no quieren que usted hable de Cuba. Mucha gente me ha venido y me ha preguntado, ¿por qué don Fernando ya nos cuenta esos encuentros sentimentales? ¿Por qué usted ha parado de contarnos esas historias? Porque no me lo pregunta y segundo, muchas cosas las callo, claro, evidentemente. Bueno, pues adelántanos. Algo, algo que la gente está deseándolo. Bueno, pues nada, por ahora no hay nada nuevo excepto una pequeña cosa que... Una pequeña cosa, rubia, morena o preloja. Rubia, 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 sí. ¿De Madrid o de fuera? De fuera de Madrid, de fuera de Madrid. Sabía yo que cuando el río suena, agua lleva. Periodista, sí, sí, sí. Pues amigos, seguiremos indagando en las aventuras de Don Fernando, nuestro galán de cabecera. Y vamos a continuar esta Semana Santa, amigos. Esto, pues bueno, ha sido una Semana Santa increíble, de pasión, donde hemos estado en las mejores procesiones que hay en el mundo, en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en León, en Zamora, etcétera, etcétera. En todos los pueblos de España tienen procesiones estupendas. Pero hay también imágenes que, bueno, tienen ciertos problemillas en determinadas Semanas Santas. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Y cómo son las Semanas Santas en tu pueblo? Imagínate que luego... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá! ¡No te beso! ¡No te beso! ¡No te beso! ¡No te beso! Pues amigos, esto es un vídeo que nos ha traído Don Pablo Victoria. ¿Así son las Semanas Santas en su pueblo? No, mi pueblo son muy bien comportadas. Esa Semana Santa no corresponde, creo que corresponde a un país de locos. Vamos a continuar, amigos, ya con cosas más. Sería después de este pequeño impas. Y quiero ponerme con esta noticia que nos habla de Beiras a Iglesias, las cuatro traiciones que llevaron a la cima a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz representa una de las mayores incógnitas de la política actual. La expectativa sobre su figura después del nombramiento de Pablo Iglesias como su sucesora en el pasado mayo no ha dejado de crecer. Algunos analistas sostienen que puede llegar hasta ser la presidente del gobierno, mientras que los sondeos revelan que despierta simpatía y cierto reconocimiento, incluso fuera de su electorado. Pero ella tiene una, digamos, una oscura, una oscura, un oscuro pasado. Dice, todo empieza en Ferrol, donde Yolanda Díaz es elegida concejal a partir de 2003 en la candidatura de Esquerda Unida, hija de un histórico dirigente de Comisiones Obreras y del Partido Comunista Español, entre las instituciones tras ejercer de abogada laboralista durante un puñado de años. En la campaña de 2012 le ayuda a un joven asesor que se llama Pablo Iglesias. Viene de Madrid y es dueño de una prometedora, digamos, trayectoria electoral. En esa etapa de las mareas, en ese término, se sirvió para fomentar la construcción de un sujeto político que juntará los movimientos típicos de protestas, los indignados del 15M. Y en noviembre de 2015, en un mes antes de las elecciones generales, nace en Marea una coalición formada por ANOVA, Podemos Galicia, Esquerra Unida y ECU Galicia. Lo cierto, que Yolanda Díaz, amigos, al primero que traiciona es a José Luis Beira. Después de su traición a José Luis Beira y de su pasada por Marea, pasa directamente al gobierno. Y en el gobierno, ¿a quién traiciona? A quien delega en ella toda su responsabilidad, que es el señor Iglesias. Don Fernando Martínez de Armao, la trayectoria de Yolanda Díaz es de traición, hay traición y tiro porque me toca. ¿Y puede ser Pedro Sánchez el siguiente en ser traicionado por Susana Díaz? ¿O Sánchez es tan traidor que le supera a Susana Díaz en traiciones? Susana Díaz, perdón, Yolanda Díaz. Yolanda, yo creo que están más o menos a la par, porque en la izquierda llevan la traición, porque nunca son fieles a nada, nunca son fieles a su patria, no son fieles a sus amistades, no son fieles a sus ideas, no son fieles absolutamente a nada, nada más que son producto del momento, son producto de una determinada ilustración que todo lo fundamenta en una visión a muy corto plazo. Pero yo siempre hago una reflexión, el otro día la hacía junto a gente que era del Partido Popular y no se habían dado cuenta de esta reflexión. Y la reflexión era la siguiente, evidentemente Yolanda Díaz ha traicionado todo lo que podía traicionar porque sus ansias personales, igual que las de Sánchez, si es que lo vemos en toda la izquierda, igual que las de Pablo Iglesias, igual que los de Esquerra Republicana, igual que los del PNV, por eso España se fracciona, por eso ellos no tienen una idea en conjunto, en global, de una sociedad unida, de una patria unida y sobre todo de una economía que funcione en función a las necesidades de los individuos que conforman la nación. Ellos tienen sus ideas, cada uno la suya y crecen personalmente traicionándose unos a otros. Pero ¿qué hubiera sido de Yolanda Díaz si cuando se aprobó la reforma que se hizo precisamente, impulsada por Yolanda Díaz, el señor Casero, que se equivocó en el voto, no se hubiera equivocado? Si es que otra vez recaen las culpas sobre el Partido Popular. Esa reforma que llevó Yolanda Díaz al Parlamento no hubiera salido para adelante, con lo cual la reforma laboral de Yolanda Díaz no se hubiera producido, con lo cual no hubiéramos tenido a Yolanda Díaz probablemente en un ministerio. Con lo cual aquí están todos conchabaos, unos por hacer lo que saben hacer que es traicionarse y otros por cometer los errores tan grandes que en la etapa del anterior Partido Popular con el señor Casado tenían al señor Casero que encima se equivoca y faculta a Yolanda Díaz a que lleve adelante la reforma laboral. Y ese es su gran éxito. Bueno, el gran éxito que es mentira todo, claro. Bueno, don Pablo, ¿quiere que vayamos sacando trapos sucios de Yolanda Díaz? Vale. Bueno, pues con el permiso de don Pablo yo voy a leerle la siguiente noticia. Dice, los trapos sucios de Yolanda Díaz, un caso de pornografía infantil en su entorno le salpica. Y es que durante ese periodo cuando ella fue concejala de Ferrol y teniente de alcalde, como se ha podido saber, una de las personas de su máxima confianza dentro del partido de Izquierda Unida, Ramiro Santalices, estuvo vinculado con delitos de pornografía infantil. Así pues, en 2009, dos integrantes de Izquierda Unida denunciaron a la cúpula del partido en la que se encontraba Yolanda Díaz, un presunto caso de pornografía infantil en la organización, después de haber encontrado que en uno de los ordenadores de la sede central se había realizado una búsqueda en Google sobre el tema. Asunto que, sin embargo, fue tapado por el partido, procediendo a ambos cuadros de Izquierda Unida a llevar el 2 de febrero de 2009 el asunto ante la policía de Ferrol. Denuncia interpuesta en la comisaría que provocó, apenas un mes más tarde, que ambos trabajadores fueran acusados de falsedades y expulsados del partido. Un caso que quedó totalmente tapado desde el partido hasta el 2016, cuando Ramiro Santalices fue detenido por consumo de pornografía infantil, siendo condenado a un año de prisión después de obtenerse algunos e-mails y mensajes en los que el político compartía documentación fotográfica con otros pedófidos y reconocía que le gustaba abusar de niñas de 10 y 12 años. Detección que llevó a la policía a investigar los hechos y la denuncia interpuesta en 2009, salpicando a Yolanda Díaz. Cientos fuentes de Izquierda Unida consultadas por el citado diario las que han señalado que es posible que la actual ministra ocultará los hechos para evitar el escándalo. Si ella no dio crédito a los denunciantes, él la apoyó para expulsarles. Se asegura desde dentro del partido, convirtiendo a Díaz en un agente fundamental en el encubrimiento de RNS, que por aquel entonces era responsable federal de la organización de Izquierda Unida. Don Pablo Victoria, la próxima presidenta del gobierno, una tipa que no le importan los derechos de los niños, que no le importa tener a su lado un colaborador que luego ya fue condenado por utilizar pornografía infantil, por decir que le gustaba abusar de niñas de 10 y 12 años. Y viene aquí a hablarnos una tipa de esa calaña, además vinculada al Partido Comunista, el partido más asesino de la historia, de la historia mundial, te viene a hablar de la paz, de la luz, de las flores. Oye, no, no. Habla de la paz, de las flores y de las niños, pero primero, si sale un pedófilo, lo tiene cerca, tienes que ir a por él. Y si no has ido a por él, es porque prefieres el partido antes que los derechos de los niños, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, siempre ha sido así. Tú bien sabes que el Partido Comunista, este Partido Comunista que tenemos aquí en cabeza de Irene Montero, pues tú sabes que también ha dicho que si un niño consiente, pues no hay ningún problema. Pero vale la pena decir lo siguiente. Eso de que Yolanda Díaz pueda ser presidente de España, a mí me parece que eso es más un sueño húmedo que cualquier cosa. Un sueño húmedo de pedófilo o de Yolanda. Puede ser de, yo creo que de Yolanda, pero bueno. O de los dos. O de los dos. Pero a mí se me antoja, fíjate tú, que estas relaciones amistosas, medio querendonas, de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, se me antoja que es como los amores del alacrán con la alacrana, o del alacrán, del alacrana con el alacrán, que después del coito, la alacrana mata al alacrán. Como a la marca, ¿no? Exactamente. Y yo creo que Yolanda Díaz va a matar a Pedro Sánchez en estas próximas elecciones. Pues amigos, Yolanda Díaz nos presentó a toda su cúpula. Y entre su cúpula hubo un tipejo, un aprendí de brujo, un futuro pan y aguado de estos jóvenes que quieren vivir a costa del erario público, a pase de demagogia y de mensajes rancios y caposos, pues que decía que la culpa de todo lo que está pasando es de nuestros mayores. Escuchen a este engendro de las nuevas generaciones del Partido Comunista. Es que no queremos tragar, simplemente. O sea, que en otras generaciones... Que en otras generaciones se haya permitido abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo. Entonces hemos venido porque no queremos seguir más. Pero ¿qué dice esta pequeña sabandija, amigo? ¿Qué dice? Primero, si tú estás ahí, es porque tus abuelos, tus padres y muchos más han trabajado como bestias. Para que tú salgas y digas esas sandeces que te empiezan a caracterizar. Nuestros abuelos no permitían ningún abuso. ¿O es que se permitía la violación? Es como decir que ahora el gobierno socialista permite la violación y además beneficia a los violadores con permisos, con rebajas penales. Esta gente es absurda. O sea, quieren romper nuestro pasado. Quieren ponernos como si vinieramos del cielo y nos ponen ahí. Pero no, ignorante de la vida. No. Tú estás ahí porque mucha gente antes, primero, ha luchado muchísimo, ha trabajado muchísimo. Y tú has llegado ahí. Que acabas de salir del huevo y no sabes ni dónde vienes ni a dónde vas. Señor Dalmau, ¿qué opina usted? La evidencia es, además, palmaria. El hecho que nosotros no somos patrimonio, ni podemos patrimonializar España ni el tiempo que vivimos, sino que nosotros lo único que tenemos que hacer es gerenciar el tiempo en el que estamos y en el que disfrutamos y lo que hacemos para dejarlo a las próximas generaciones. Prueba de ello que las pasadas generaciones lo han hecho con nosotros. Nos han enseñado, nos han enseñado a trabajar, nos han enseñado a estudiar, nos han enseñado a pelear, a aguantar, a hacer cosas. Y prueba de ello que la patria es la idea común de todos los españoles, pero nadie es propietario de ella. Simplemente somos gerentes temporales de esa idea de patria que la tenemos que mantener unida, tenemos que mantener una patria con trabajo, una patria digna y una patria, además, con valores. Evidentemente, cuando sale un niño que todavía no ha hecho nada diciendo que va a pelear, o que estás peleando, pero tú que has peleado, si todavía los que estamos aquí seguimos peleando, pero peleamos en dirección, en una sola dirección, a favor de nuestra patria, a favor de los españoles y a favor de un futuro para poder dejar a las generaciones que vengan de atrás. Eso es el verdadero sentido de lo que representa la patria y la vida. Pues amigos, la verdad que más claro, el agua. Le voy a dejar un minuto para que hable de este señor, don Pablo. Un minuto, 30 segundos. En 30 segundos lo que quieren borrar son las generaciones pasadas, católicas, que no permitían abusos sociales como los que se están permitiendo hoy en día. Y lo que quieren, finalmente, el último cometido, es que nosotros seamos progenitor uno, progenitor dos, borrarnos absolutamente del nombre, de la historia y de la sociedad como personas que tenemos nombre propio y que buscamos un mejor estar para las futuras generaciones. Eso es lo que quiere borrarnos. Pues ahí tenemos las palabras. Vamos a continuar, porque atención, amigos, a pesar de tipejos como este, de tipejas como Yolanda Díaz, de gente como Pedro Sánchez, las encuestas están muy ajustadas. Y el centro-derecha, bueno, parece que gana, pero muy, muy justito. Y todo va a depender también de cómo Sánchez pueda equilibrar el voto de la izquierda. Si Yolanda Díaz suma con Podemos, pues las cosas siguen mejor. Pero para la izquierda, pero irán peor para la derecha, que a pesar de todo no gana con contundencia. Miren, estas encuestas dicen, Pepe y Vos sujetan una ajustada mayoría absoluta pese a la erupción de Yolanda Díaz. No sé si nos pueden poner ahí los... Ahí lo tenemos, amigos. Miren lo que dicen la macroencuesta de aquí diario. Si sumar, va con Podemos. El Partido Popular sacaría 134 escaños, Vos 45, el PSOE 82, sumar 50, Esquerra Republicana 12 y el resto 27. Ahí está un poco la clave. Si sumar, va sin Podemos, el Partido Popular sacaría 133 escaños, 43 Vos, 95 PSOE, 12 Podemos, 23 sumar, y 13 Esquerra Unida y el resto 13 escaños. ¿Qué es lo que quiere decir esto, amigos? Pues está muy claro. Está muy claro. La suma, en cualquier caso, hace que el centro derecha pueda ganar. Pero el voto, don Fernando, es un voto muy volátil, que puede hacer cambiar todo. Vos se va manteniendo dentro de lo que cabe, después de todas las crisis que ha tenido, se va manteniendo. El Partido Popular sube, pero no termina de convencer. Convencer, y tenemos unos resultados muy ajustados que, bueno, puede Sánchez, ya hemos dicho antes, han nacionalizado a 400.000 nuevos españoles, bien repartiditos, eso puede ser determinante. Aquí hay tres claves importantes. Una, lo que va a hacer el Partido Popular. El Partido Popular ya se está creyendo que está en el gobierno. Es un error mayúsculo. Es un error, además, de bulto, porque están repitiendo lo mismo que hizo Casado y lo mismo que han hecho otros presidentes. Vox, en este momento, bastante hace con mantenerse, porque no puede hacer mucho más. La realidad de un partido que no está cohesionado, que no tiene territorialmente un ámbito muy extendido, poco más puede hacer. Pero es que esto hay que trabajarlo día a día. La izquierda está ahí y la izquierda ha hecho, que es la segunda clave, una jugada. Una jugada sabe que el PSOE se está desmovilizando, que Podemos se está también desmovilizando y sacan una marca blanca auspiciada directamente desde el gobierno, desde el gobierno de Sánchez, auspiciada, pagada y desde el punto de vista de los medios de comunicación, levantada directamente por estos medios de comunicación afines o comprados por el gobierno, para intentar movilizar, como así está haciendo, a todo aquello de la izquierda que está desmovilizado. Prueba de ello que los últimos baremos dan alrededor de una fuga de votos de 200.000 votos directamente del PSOE a Podemos, pero esto ya se ha estancado. El problema que tenemos es que el sector contrario a la izquierda, porque no nos olvidemos que el resto del sector de la izquierda están los independentistas, que tenemos que cambiar la ley inmediatamente, porque no se puede aguantar que estén con 12 o 13 diputados, gente que tiene 600.000, 700.000, 800.000 votos, y estén con 12 o 13 diputados de representación. Con lo cual esas mayorías las están rompiendo precisamente la ley electoral y la ley de ONG. Con lo cual esto no lo podemos permitir. Y luego todo esto redunda directamente en unas políticas que se hacen directamente desde el Parlamento, que están obligando a que incluso el Partido Popular, repito, el Partido Popular, que está y debe tener en cuenta cuáles son los valores nacionales de la economía, de la sociedad, del individuo, y tiene que defender esos valores de economía, sociedad e individuo, frente a los que quieren ir contra ello, que es toda la izquierda. Repito, esto no está ganado. Esto no deja de ser el día 28, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque la implantación territorial es mucho mayor del Frente Anticomunista que del Frente Comunista. Pero queda mucho, mucho tiempo hasta las nuevas elecciones que serán en noviembre o en diciembre. Y repito, el Partido Popular está volviendo a cometer el error de creerse que va a ganar unas elecciones por mayoría absoluta que no tiene en este momento. Pues tiene toda la razón don Fernando Martínez Adamao, y tiene toda la razón por una sencilla cuestión. La cuestión es que dónde va a ser la guerra. La guerra, amigos, va a ser en 35 circunscripciones electorales. Y por eso Sánchez está muy preocupado. Dice la siguiente noticia, lo siguiente. Sánchez se enfrenta a una tormenta perfecta en 35 circunscripciones. Díaz y Podemos rompen. Dice Yolanda, Díaz y Podemos siguen en las antípodas. Las posturas están tan enfrentadas como antes de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presentara su candidatura a las elecciones generales. Los morados reconocieron el pasado lunes que no hay ninguna negociación abierta ni visos de haberla. No hasta después del 28 de mayo, se temen. Y Díaz ha optado por ponerse las vendas antes de la herida y asegurar al país que presentarse a las elecciones generales sin un acuerdo con Podemos no sería un fracaso. Pero todos los actores implicados saben que sí lo sería. Un fracaso de grandes consecuencias. Si se consuma la ruptura entre la candidatura de Sumar y el partido de Irene Montero y Belarra amenaza con provocar la tormenta perfecta sobre la izquierda en 35 de las 52 circunscripciones. No solo para ambas partes en conflicto sino también y sobre todo para Pedro Sánchez y sus opciones de reeditar su coalición progresista. Esas 35 circunscripciones donde hay en juego 6 o menos escaños y en las que por tanto la división en 3 y en cualquiera de los dos bandos penaliza mucho. Si Podemos decide ir a la guerra en solitario en estas circunscripciones puede quitar votos a Sumar o Sumar a Podemos y quedarse ambos sin escaño, cannibalizándose los mutuamente. Bueno, pues ahí está la clave de las elecciones amigos. Quien no quiera ver que la clave de estas elecciones van a ser esas 35 circunscripciones electorales porque ya hemos dicho antes, Sánchez controla el CIS, Sánchez controla Indra, Sánchez controla los medios de comunicación, Sánchez controla correos, Sánchez ha nacionalizado 400.000 nuevos españoles. Todos ellos relacionados con familiares del exilio franquista. Si le suman todo eso a que esos 400.000 votos se pueden repartir en esas 35 circunscripciones y Sánchez al final consigue la unión entre Sumar y Podemos, ojo señor Victoria, que hay partido y la cosa no está ganada. Porque claro, nos presentamos ante unas elecciones muy determinadas que además, como decía el señor Dalmau y además lo describía muy bien, unas elecciones donde la derecha se cree que ya está todo hecho cuando el partido tiene segunda parte, prórroga y penaltis. Sí, efectivamente, yo pensaría que, bueno, se necesita urgentemente una reforma electoral, eso es más que evidente. Pero eso es un futurible y, bueno, como futurible hay que mirar cómo se realinean todas las fuerzas en el Parlamento para poder hacer eso realidad. ponerles más sentido y mucha más representación uno a uno que lo que tenemos en este momento, que es que algunos votos se pesan y otros votos se cuentan en España. Esto no es una verdadera democracia porque todos los votos o se cuentan o sencillamente no representan lo que deben representar. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que aquí cada uno de los actores políticos está buscando su propio beneficio. En el caso de Jolie Díaz, pues me parece que ella lo que quiere es absorber completamente a Podemos y de alguna manera está haciendo un cálculo bastante bizarro en el sentido de que va a sumar más que si va separada con Podemos. De manera que en este momento, pues nada está dicho, nada está consumado. Hay un eminente o inminente peligro de que el PSOE vuelva a consolidar unas mayorías en este país y eso sí, pues que apague y vámonos porque habría que salir corriendo de aquí también. Exactamente. Apaga y vámonos, amigos. Y el gobierno de Frankenstein todavía está pendiente. Quiero que el señor Dalmau me comente la siguiente noticia. Dice, el gobierno anuncia la inminente sumación de José Antonio Primo de Rivera. Señor Dalmau, de nuevo otro acto estolarista de señor Sánchez para demostrar sobre todo la izquierda y la ultraizquierda que él es más antifranquista que nadie. Y esto, ¿cómo se puede analizar, sacar a Primo de Rivera cuando fue una víctima precisamente del Frente Popular que representa Sánchez? Evidentemente, por la ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica es una víctima, prueba de ello que no participó en la contienda. Segundo, la utilización de los muertos con visos electorales me parece una tragedia para España. Volvemos a reeditar precisamente lo más malo, lo más cétrico que tiene la España, nuestra España más oscura, que es la utilización de los muertos. Los muertos, afortunadas y desafortunadamente, tendremos que dejarlos en paz y tendremos que dejarlos donde han reposado. El hecho de tocar a José Antonio Primo de Rivera, que no es más que una víctima y una víctima intelectual, repito, una víctima intelectual de las dos Españas y de las dos Españas que no pueden continuar luchando una con la otra, sino que tienen que unirse buscando un progreso común. Es evidente que es la utilización, repito, electoral de un símbolo intelectual que ha tenido España a lo largo de los últimos años. Ha sido uno de los grandes intelectuales de España. La familia, evidentemente, determina que o bien irá a Jerez o irá al cementerio de Madrid, en la Almudena. Pero a mí lo que me duele es que estemos constantemente sacando a los muertos de sus tumbas, estemos rompiendo su legado de unidad, estemos rompiendo su legado de paz, de tranquilidad y de amor a España. Eso es lo que más me duele en el fondo, porque esta gente no solamente están trasladando cuerpos, sino lo que están buscando es el enfrentamiento entre españoles. Pues ahí tenemos las palabras de don Fernando Martínez Almao, por algo le llaman el sepulturero a Pedro Sánchez. Vamos a conectar con don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia para que nos la comente. Dice que un informe censurado por el Gobierno revela que en España hay 4 millones de parados. Don Roberto Centeno, usted que tiene información privilegiada sobre ese informe censurado, ¿por qué Sánchez está manipulando los datos de los parados y por qué nadie está diciendo nada y se está presentando ante la opinión pública casi como el Gobierno del trabajo? Cuando, bueno, se ha demostrado ya que desde los últimos datos del último mes de los fijos que decían, el 92% eran fijos discontinuos, o sea que ni trabajan ni estudian básicamente, y luego se ha visto también que hay 500.000 fijos discontinuos, que son los parados de toda la vida que van trabajando temporalmente. Bueno, vamos a ver. Realmente me has hecho dos preguntas. Una, que por qué hace esto el Gobierno. Bueno, yo creo que eso está bastante claro. Mienten en todo, mienten a todos y todo el tiempo. Es decir, es el Gobierno que, como dijo Tamames, según la última encuesta de la OCDE, que más paro ha creado, que más pobreza ha creado, que más se ha empobrecido, que más nos han deudado y que, bueno, que más desigualdad ha creado de los 40 países que analiza la OCDE. Es decir, un desastre sin paliativos. Por lo tanto, es lógico que esta chusma, teniendo a su disposición todos los medios, y sobre todo teniendo a su disposición a una banda de mindundis como son los del PP, porque esa es la segunda pregunta, ¿por qué nadie dice nada? Bueno, pues mira, yo no lo entiendo. ¿Por qué el señor Feijóo no se lanza al cuello con esto? Vamos a ver, la cifra que estás comentando, para que lo sepan nuestros telespectadores, en España el paro se mide de dos maneras diferentes. Una, todos los meses se da, digamos, el paro registrado en las oficinas del empleo, y cada tres meses se hace una encuesta de población activa. El paro registrado es un camelo de tal tipo, no voy a entrar en los detalles, pero que sepan ustedes que no hay ningún estadístico ni ningún economista serio que ni siquiera lo tenga en cuenta. Esa cifra da 2,8 millones de parados, 2,9 millones de parados. No me acuerdo, pero da lo mismo, porque es falsa de toda falsedad. Y la que se venía dando por buena es la de la encuesta de población activa del INE, que da 3 millones y medio de parados, la última encuesta. Y ahora resulta que la AIREF ha dicho lo que venimos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo, que esa cifra también es falsa de toda falsedad. ¿Por qué razón? Pues miren, es muy sencillo y lo van a entender con mucha facilidad. El Instituto Nacional de Estadística, para clasificar la gente entre empleados parados y que no están en el mercado, hace una pregunta cuando una semana antes hace 25.000 encuestas telefónicas y hace una pregunta, la primera pregunta que hacen es, cuando alguien dice que está parado, lo primero que le preguntan es, ¿ha hecho usted gestiones activas para buscar empleo la última semana? La última semana, ¿eh? Bien, si le dicen que no, bueno, no se le considera parado, sino, bueno, una persona que no entra en la clasificación. Entonces, claro, esto es una estafa total y absoluta, porque hay muchísima gente, para empezar, los parados discontinuos, pero muchísima gente que, bueno, que no está todas las semanas haciendo gestiones activas de empleo, sobre todo si llevan cuatro o cinco años parados, como le pasan a muchos. Y esto lo estima el AIREF en 500.000 personas. Por lo tanto, la cifra real de parados es de cuatro millones, porque ya digo que aquellos que no hayan realizado gestiones activas para buscar empleo, los califica de inactivos. Por lo tanto, al ser inactivos, no entran en la lista. Y el AIREF, que se ha creado precisamente para esto, bueno, ha dicho que son cuatro millones de parados. La pregunta es, ¿qué narices hace el señor Feijóo y sus secuaces? Nada, de nada, de nada. ¿Les ha ido usted decir algo de esta noticia que es brutal? Y luego el corolario y termino. Miren ustedes, para aquellos jóvenes que me escuchen. Jóvenes se consideran los menores de 25 años. Bien, España tiene tres veces y media más parados jóvenes que la media de la OCDE. Pero que sepan, queridos jóvenes, el día que se van a votar, que dos de cada cinco, dos de cada cinco parados jóvenes en Europa son españoles. Así que el día que vayan ustedes con la papeleta a meterla en la urna, piensen ustedes en lo que les está haciendo este auténtico canalla. Pero de todas maneras, la culpa... Don Roberto, vamos, eso queda ya bastante claro, vamos con el otro tema que es más candente, que usted sabe. Quiero hablarle de la imputación de Donald Trump. Cambiamos directamente de territorio. Voy a ponerle el siguiente vídeo donde la insultaban directamente, hablaban que era una pedazo de M. Los votantes demócratas habían reventado el mítin de la republicana Mayor Taylor Greene. Vamos a ver el vídeo y luego vamos a seguir comentando. Pues ahí amigos, teníamos como los demócratas al estilo Podemos aquí, pues revientan la manifestación de esta congresista. Pero vamos a poner un vídeo que nos va a poner en situación de lo que está sucediendo verdaderamente con Donald Trump. Donald Trump, amigos, que se enfrenta a una auténtica cacería judicial organizada por el Partido Demócrata, por Soros, ya que el fiscal que le persigue es, bueno, es sorista. El juez, pues es también del bando de los malos. Y el jurado, amigos, el jurado, la mayoría, son votantes del Partido Demócrata. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El expresidente Donald Trump se ha declarado inocente de un total de 34 cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Trump fue imputado por el posible pago secreto de 130.000 dólares a Clifford por parte de su exabogado Michael Cohen. Se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024. La imputación de Trump deriva de un caso que se remontaría a 2006 cuando Stormy Daniels señaló de manera directa al magnate por un presunto afer extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales. El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares. Con este dinero, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia. Don Roberto Centeno, ¿cómo es posible que esto que ya estaba juzgado, que hay alguna persona que se responsabilizó de ese pago? Además, la semana pasada hablamos con Maybo Pertín, nos dijo que directamente había prescrito el delito en el 2020 aproximadamente y sin embargo los demócratas están retorciendo la ley convirtiendo prácticamente el estado de Nueva York y Estados Unidos en un estado bananero donde se puede hacer todo con tal de destruir al oponente político. Explíquese usted, Roberto. Bueno, vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan, lo primero que hay que explicar son dos cosas. Primero, cómo funciona la fiscalía en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay tres tipos de fiscales. Los primeros son los fiscales federales, que son fiscales de carrera y que obtienen la fiscalía el puesto por oposición. Estos fiscales federales trabajan para el FBI y para el Departamento de Justicia. Después están los fiscales de los Estados, que también son fiscales de carrera, son fiscales por oposición y trabajan para los Estados. Y, finalmente, hay unos fiscales de distrito que no son fiscales ni nada parecido, simplemente pueden ser unos abogadillos de cuarto y mitad, como es el caso del sicario de Soros Braque, que se presentan en una determinada circunscripción y les eligen, como se elige en España, pues a un cejano o a un alcalde. Se elige a un alcalde, lo elige la gente. Bien, el fiscal Braque, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que el fiscal Braque es un sicario de Soros y Soros le financió la campaña en Manhattan. ¿Por qué en Manhattan? Porque Manhattan, aunque parezca lo contrario, es la zona más izquierdista de los Estados Unidos. Es decir, es territorio de Podemos, por decirlo en términos nacionales y que no se entiendan. Son todos una banda de izquierdistas. Este tío, el Braque, es un izquierdista radical que está prevaricando a lo grande. Tan está prevaricando a lo grande que, fíjense ustedes, que este caso ya fue juzgado por la Fiscalía Federal hace ya, porque esto viene no del año 16, sino del año 15, antes de que empezara la campaña electoral de Trump, y fue juzgado por la Fiscalía Federal y fue considerado inocente de todos los cargos. Bien, bueno, luego fíjense que este tío, los delitos de que se le acusa a Trump son delitos federales, si es que los hubiera cometido. Por lo tanto, este sicario de Soros, este canalla y traidor, bueno, traidor, vendido, este tío no tiene jurisdicción. Es decir, son temas federales y él es un juez local, y, por lo tanto, no tiene jurisdicción sobre ese tipo de cuestiones. Pero es que, ante todo y sobre todo, es que esto ya está juzgado por la Fiscalía Federal, que es la que corresponde. Bien, se ha dicho que había pagado, y lo han dicho muchas televisiones, ayer tuve una pelea, un par de ellas, porque unos opinatodos decían que lo había pagado con dinero público. Pero vamos a ver, ¿cómo lo va a haber pagado con dinero público? ¿Cómo lo va a haber pagado con dinero público si eso sucedió en el año 15, donde no había dinero público ni de nada? Porque él era un particular. Y luego, además, le acusan de otra cosa que a la que me referiré, si quieres, después. Pero sí quiero decir lo último que ha salido. Ayer, en Nueva York, según la CNBC, que hizo una encuesta, había la relación de gente pro-Trump con la relación de gente anti-Trump en un distrito que es izquierdista total, que por eso Soros presentó a este sinvergüenza, le presentó ahí porque sabía que ahí iba a ganar, porque todos son de izquierdas. Era de tres a uno. Es decir, los pro-Trump eran tres y los anti-Trump eran uno. Esto, desde el punto de vista electoral, está beneficiando muchísimo a Trump. De hecho, hay una cosa que ya ha conseguido, que es que Trump, como ustedes saben, y si no se lo recuerdo yo, en febrero se postuló para presentarse como candidato republicano a las elecciones. Pero una cosa es que se presente y otra cosa es que salga elegido. Por ejemplo, otra persona que se va a presentar es Ron DeSantis, el alcalde de la Florida. ¿El gobernador? El gobernador, perdón. El gobernador, sí. El gobernador de la Florida. Lo vaya terminando, don Roberto. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en este momento ya no hay partido. Es decir, ahora mismo, todo lo que ha conseguido el miserable este de Bragg es unir a todos los republicanos y el único candidato posible ya es Trump. Es decir, que ya va a ser él el candidato. Tengo que decirles también que él ya no tiene que volver a declarar hasta diciembre. O sea, que fíjate tú si está pasando tiempo. Y nada más decirles una cosa. Hay una entrevista que se ha publicado esta mañana de una profesora de Derecho de Harvard, muy conocida en Estados Unidos, que resulta que el Bragg este, que es un sinvergüenza, ha hecho una cosa que está prohibida, pero la ha hecho, que es publicar el pliego de cargos contra Trump. Entonces, le ha salido el tiro por la culata. Porque muchos abogados, pero me refiero a esta en particular, que hoy sale en todos los medios... Pero vaya terminando, Roberto, que no tenemos tiempo. Tenemos que ir a otros temas. Nada más lo que ha dicho. Que es todo un juicio político y un auténtico fake. Que es vergonzoso, desde el punto de vista jurídico, las imputaciones que le hacen. Porque no son nada de nada. Y esto es todo lo que tengo que decir. Bueno, tengo mucho más... Ya, pero estamos fuera de tiempo, porque tenemos que ir a otros temas. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Cuídese mucho. Venga, a vosotros. Adiós. Señor Pablo Victoria. Señor hermano. Sí, mira, yo creo que vale la pena aclarar cuál es el problema, al margen de que esto ayude electoralmente a Trump, o no lo ayude, que posiblemente lo ayuda. Pero sí hay que aclarar lo siguiente, que a él no lo están juzgando propiamente por haberle dado 130 mil dólares a Stormy Daniels, ni nada parecido. Lo que sucede es que lo han sindicado por falsear documentos comerciales, es decir, de sus propias empresas. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Trump es deducir eso, por supuesto, porque es el pago, según él, de honorarios a un abogado, lo cual es falso. Y entonces a él lo están sindicando es por la falsedad de decir que los 130 mil dólares es pago de honorarios, cuando ese supuesto pago de honorarios lo hizo realmente su abogado a la prostituta esta. ¿Cómo es el mecanismo? Pues el abogado de su propio dinero pagó a la prostituta y luego Trump le recompensó ese dinero con otros 130 mil. Pero entonces no pagó a la prostituta. No, pero falseó, digamos, el destino del dinero en sus documentos privados, es decir, en sus documentos de negocios, de sus empresas. Falseó eso. Pero se vuelve fiscal. Claro. Falseó diciendo que era pago de honorarios cuando realmente era pago a una prostituta. Entonces, lo que están sindicando es por la falsedad documental. Hay que decir eso. Yo muy rápido. La competencia evidentemente es un delito federal. Es para directamente los tribunales federales y la fiscalía y evidentemente los jueces federales. Con lo cual, esto que se ha abierto ya entramos en un fraude de ley. Las pruebas son endebles porque no se sujetan las pruebas directas en cuanto a la imputación del expresidente Trump. Evidentemente hay que verlo. Quería hablar de las pruebas porque evidentemente, como mucho, podría haber un delito fiscal o una falsedad documental. No habría mucho más porque no se puede relacionar la causa con el efecto directamente por lo cual no tendríamos. Por eso digo que las pruebas son endebles. Y tercero, hay que verlo en clave electoral. Evidentemente, esto está beneficiando a Trump pero al mismo tiempo la jugada que le está queriendo hacer el Partido Demócrata pues evidentemente les está saliendo bastante mal porque ha unido al Partido Republicano desde un lado hasta el otro. Cuestión importante para ganar. No lo se inhabilita para ser presidente. No, no. El juicio será mucho más tarde con lo cual... Y referente a lo primero que ha dicho el señor Roberto Centeno totalmente de acuerdo con él porque han salido las cifras de contratación de este mes y hablaban de una contratación de una bajada del paro de 48.000 personas. Cuando ha habido una contratación repito, una contratación oficial por parte de las administraciones públicas de 30.000 personas. Con lo cual evidentemente se está ralentizando todo lo que es la creación de nuevo empleo por parte de la iniciativa privada y por parte de la creación de empresas de los nuevos autónomos. ¿Por qué? Porque seguimos maquillando los contratos indefinidos con los contratos fijos discontinuos y con los contratos temporales quitando esta contratación oficial del gobierno que son 30.000 personas. Claro, y lo que tú dices es absolutamente cierto en el sentido de que un empleo público adicional destruye tres empleos privados. Tres, tres. Pues ahí queda lo que acaba de decir el señor Victoria. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a la última hora de la guerra de Ucrania pero primero vamos a poner esa noticia, amigos. Esa noticia que está poniendo el mundo en vilo y es que directamente ha entrado Finlandia ha entrado en la OTAN. Dice Rusia amenaza con tomar medidas tras el ingreso definitivo de Finlandia en la OTAN. Vamos a ver el siguiente documental. Secretario Blinken. Muchas gracias. Bueno, con el recinto de este instrumento de excesión podemos ahora declarar que Finlandia es el 31º miembro del Trabajo del Atlántico. Muchas gracias. Pues ahí tenemos amigos cuando digamos se firman el acuerdo se cruzan papeles el secretario de Estado norteamericano y el responsable de la guerra de Finlandia. Señor Dalmao ¿cómo va a afectar la entrada de Finlandia al conflicto que hay en Ucrania y sobre todo a esa guerra fría que cada vez es mucho más caliente? Yo creo que lo que está haciendo la administración demócrata y el lobby demócrata de Washington es crear bloques nuevamente cuando tendría que haber una distensión por parte de Europa porque somos los principales perjudicados en toda esta guerra. Tenemos que parar esta guerra tenemos que ser hombres de paz y parar esta guerra porque primero es necesaria para Europa es necesaria para el mundo y es necesaria para la gente que se encuentra en este momento combatiendo en Ucrania sea de un lado o del otro. Necesitamos la paz porque en medio están las naciones las naciones y los individuos. En este momento lo que hace el partido demócrata no es nada más que alimentar las ansias de guerra para empobrecer Europa para empobrecer absolutamente lo que es el centro de Europa que es el granero de Europa y evidentemente utilizar la política de bloques de unos contra otros cuando en España y en concreto en Europa lo que necesitamos es precisamente lo contrario una solidaridad internacional para que Europa recobre lo que es la civilización occidental y dejemos ya de una vez por todas de alimentar una falsa guerra que no nos interesa a ninguno. La segunda parte de todo esto es muy importante el hecho en sí es que estamos siguiendo las directrices por parte de la OTAN y por parte de la Comunidad Económica Europea de este lobby demócrata de Washington que lo único que intenta es vendernos sus productos directamente muchísimo más encarecidos como han sido el gas licuado como han sido los cereales y como son otros medios de producción primaria al resto de Europa porque ya dependemos tanto económicamente como en primera necesidad dependemos directamente de los Estados Unidos y somos naciones cautivas de su política yo la iba a llamar neoconsumista porque no nos lleva nada más que a la destrucción económica y social de lo que representa Europa y lo que representa España. Y amigo vamos a seguir con la guerra de Ucrania pero primero déjeme saludar a don José Antonio ver a don José Antonio ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús pues no también como ustedes que están ahí en un magnífico ambiente. Don José Antonio le voy a poner el siguiente vídeo que habla del grupo Warner que insiste en la conquista que han conquistado Badmuth pero Kiet lo desmiente vamos a verlo a continuación. Armadas de Ucrania han elevado este lunes a más de 175.000 el número de militares de Rusia muertos en combate desde el inicio de la invasión desatada el pasado 24 de febrero del año pasado por orden del presidente ruso Vladimir Putin en un momento en el que los combates se centran en la región de Donest y precisamente en esa zona el fundador y propietario del grupo Wagner ha anunciado en la noche de este domingo que las tropas rusas ya controlan el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut en el este del país así ha declarado que han tomado legalmente la ciudad y que las tropas ucranianas se concentran en las regiones occidentales por su parte Zelensky ha declarado que los combates en torno a la ciudad son especialmente intensos sin dar indicios de que Bakhmut haya caído finalmente a manos de Rusia desde hace varias semanas el frente más complicado ha sido el ubicado en Bakhmut al ser escenario de intensos enfrentamientos el propietario del grupo Wagner aseveró hace unos días que los combates en torno a esa ciudad prácticamente han destruido el ejército de Ucrania Don José Antonio Vera se ha tomado según el representante del grupo Wagner se ha tomado Bakhmut han tomado el centro de Bakhmut hay pequeña resistencia pero prácticamente la ciudad se ha tomado y dice algo muy importante dice que prácticamente ha acabado con la mayor parte del ejército ucraniano en esta ciudad es verdad que las bajas rusas han sido también brutales pero yo creo que los rusos están haciendo la guerra al estilo Segunda Guerra Mundial o como la batalla de Stalingrado que murieron muchísimo más rusos y más civiles que los alemanes pero al final vencieron ¿no? ¿Puede ser esta la estrategia que están aplicando el ejército de Putin? Probablemente sí porque los rusos siempre han sido muy conservadores y aunque parezca lo contrario en esto de las estrategias militares desde la época de Napoleón e incluso antes vienen aplicando las mismas teniendo en cuenta las circunstancias que tienen sus territorios y su ejército el hecho de que tienen una muy grande población y efectivamente ellos están ahora en una estrategia de guerra a largo plazo de desgaste en donde saben que además es algo bastante constatable ¿no? Los rusos la mayor parte de las veces salvo el caso probablemente excepcional del ejército soviético en Afganistán la mayor parte de las guerras de desgaste a largo plazo pues las han ido ganando que es una cosa bien diferente que lo que le ocurre por ejemplo en Estados Unidos que ganan en principio la guerra por ejemplo le ocurrió en Afganistán le ocurrió en Vietnam le ocurrió en Irak pero luego cuando esas guerras se prolongan en el tiempo y dado que tiene que estar ocupando un territorio que es hostil pues al final eso se pierde aquí a Rusia le pasa una cosa que es que ellos generalmente están defendiendo su territorio aquí están podría decirse que vamos se dice realmente que es una guerra de ocupación están ocupando un territorio que era de Ucrania aunque ellos lo que dicen es que es un territorio de toda la vida ruso y que por eso lo están ocupando bien estas son las estrategias en el ámbito digamos de la propaganda es muy difícil y ahora mismo como no tenemos capacidad para contrastar en Europa y en España solamente tenemos la posibilidad de ver digamos lo que dice uno de los frentes la estrategia y la propaganda uno de los frentes el otro frente pues tenemos que andar por aquí indagando por aquí por allí Latinoamérica a ver qué es lo que dicen y se llega a esa información como esa que usted citaba del jefe de los mercenarios Wagner los mercenarios Wagner son un ejército muy profesionalizado que efectivamente pues están a sueldo pero cuidado como lo tenía Estados Unidos en Irak y Afganistán y como pues por ejemplo lo tiene Ucrania también lo que pasa es que los de Ucrania que se llamaban Mozart pues no han funcionado tan bien como los Wagner que efectivamente pues son los que le están dando en este momento unas victorias más importantes a los rusos entonces Bakhmud parece que está tomado lo que es la mayor parte del centro y quedarían algunas zonas residenciales y lugares donde hay escondidos Zelensky no tiene mucho interés en decir que han perdido Bakhmud ¿por qué? pues porque eso digamos que conlleva una estrategia que es mala cara al mensaje que mandan a la OTAN y sobre todo a Estados Unidos que es quien le tiene que reportar más efectivos y quien le tiene que reportar sobre todo más dinero y sobre todo ahora que están llegando los primeros carros de combate se ha constatado que han llegado 57 de los 290 carros de combate occidentales y en concreto se ha visto ya en la zona de Donbass a carros de combate Challenger de la Gran Bretaña que como usted bien sabe van equipados con ese tipo de munición verdaderamente complicada y conflictiva como es el uranio empobrecido que se utilizó lo utilizó la OTAN en Yugoslavia lo utilizó la OTAN y Estados Unidos particularmente en Irak y que aunque no sea el uranio enriquecido que tiene unas consecuencias desde el punto de vista de la radioactividad como bien todos sabemos que es devastadora pero que sigue teniendo problemas de radioactividad porque al fin y al cabo es el mismo uranio con una densidad menor don José Antonio quiero leerle la siguiente noticia porque lógicamente Bad Mood digamos que era uno de los cinturones de acero del ejército ucraniano pues prácticamente está ya en manos de los rusos pero hay otra batalla que yo creo que va a decidir el futuro del Donbass estamos hablando de Adikap la otra batalla del Donbass a ver si nos ponen la noticia ahí lo tenemos la razón habla directamente de que esta batalla puede ser clave para digamos dejar ya ocupado las regiones que Rusia reclama de Ucrania las regiones más prorrusas con la toma de Bad Mood y la toma de esta otra ciudad pueden ser digamos las batallas decisivas que echarían a Ucrania de estas regiones a los ucranianos sí perfectamente los ucranianos ellos están si vemos para ver un poco lo que se está cociendo en el digamos en el frente y con relación a la estrategia de Ucrania lo más fácil sin duda es ver lo que dicen en el pentágono que como usted bien sabe y sabemos todos porque es la realidad es que manda en el frente es decir quien dirige las operaciones en Ucrania es directamente el pentágono y entonces en el pentágono vienen hablando desde hace tiempo de una o contraofensiva con 50.000 efectivos que irían a Bachmuth pero que perfectamente podían ir porque este es otro punto caliente muy muy conflictivo e importante en la Vidka en donde se vienen produciendo unos combates feroces cuerpo a cuerpo en donde los rusos están particularmente los mercenarios de la Wagner están perdiendo muchos efectivos pero según la información que viene también de Rusia y que no es en este caso digamos desmentida del todo por Ucrania las pérdidas de los ucranianos se habla de varios cientos de personas cada día vaya usted a saber lo cierto es que estos combates son ahí feroces si Bachmuth se toma y queda a Vidka si a Vidka la consiguen controlar también los rusos entonces diríamos que el Donbass se hace fuerte en manos de las tropas del Wagner y de Putin si los ucranianos en esta batalla digamos que definitiva que se anuncia pues lograran controlar uno de esos dos puntos parece en este momento complicado pero nunca se sabe estamos en un momento que es la primavera en donde se está produciendo el deshielo en donde hay mucho barro las tropas se mueven con dificultad particularmente los tanques entonces yo creo que bueno evidentemente el tiempo puede ser un aliado de uno o del otro ejército pero lo que aquí ocurra porque si los rusos llegaran a controlar esta zona de Vidka después de Bakhmuk pues efectivamente probablemente lo que van a hacer es no quedarse ahí donde estar sino avanzar para recuperar una zona como fue la del imán que perdieron en la anterior contraofensiva ucraniana pero cuidado porque la OTAN está enviando mucho material muchos efectivos había una escasez de munición en ambos frentes y ahora se está enviando mucho material y mucha munición para que se produzca una contraofensiva si Ucrania esta contraofensiva que se anuncia potente y dura no la consigue controlar y ganar esto que usted comentaba antes de que probablemente según lo que decían las fuerzas de la Wagner el ejército ucraniano podía estar darse por destruido es posible que sea verdad porque claro el ejército ucraniano no tiene tantos efectivos y tampoco y lleva mucho tiempo en el frente y perdiendo personal y perdiendo munición entonces si finalmente se le da un golpe duro en estas zonas que usted está comentando las circunstancias pueden ser francamente complicadas y desde ese punto de vista esa información que está viniendo ahora según la cual el verano podía ser clavo para un alto el fuego y para una parada y un que podía ser definitivamente de la guerra pues a lo mejor resulta que sí que es verdad Don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo abrazo muy grande buenas noches buenas noches señor un minuto cada uno porque nos tenemos que ir a publicidad señor Victoria bueno lo que yo tengo que decir es en primer lugar citar a Winston Churchill un poco en relación con lo que Fernando acaba de decir y es que Winston Churchill dijo el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y se queda con la guerra es decir Europa ni Estados Unidos se pueden arrodillar ante una agresión del señor Putin que seguramente no parará en Ucrania sino que ambicionará otras tierras aledañas entonces eso en primer lugar en segundo lugar se ha dicho que Bakhmut no tiene ninguna importancia estratégica y yo quiero estar en desacuerdo con eso en primer lugar porque si se rompe el frente de Bakhmut queda abierta la posibilidad de seguir avanzando hacia Kiev porque Bakhmut recoge dos autopistas que confluyen y que van directamente hacia Kiev y lo otro es que Estados Unidos en este momento acaba de aprobar o están en discusión para aprobar 14% de aumento en su presupuesto militar que es el mayor del mundo que reunidas todas las potencias mundiales ese presupuesto es todavía mayor que el de todas las potencias que hay en el mundo tanto europeas como asiáticas de manera que un aumento del 14% significa que Estados Unidos no solamente va a reemplazar el material militar que le está dando a Ucrania sino que va a poner todas sus fábricas privadas a producir toda la munición para seguir combatiendo al señor Putin en Ucrania y yo creo que esto es sumamente importante porque si bien el señor Putin tiene algunas digamos o podría uno tener algunas simpatías con él en el sentido de no dejar pasar lo peor de Occidente hacia Rusia también tenemos que decir que el señor Putin ha cometido una agresión terrible sobre todo contra los civiles de Ucrania y eso hay que pararlo de todas maneras no importa qué sacrificios Muy rápido don Fernando un minuto que estoy fuera ya tiempo Insistir tenemos que buscar la paz se nos está encareciendo la cesta de la compra se nos encarecen también los combustibles y se nos encarece la primera necesidad que tenemos que es de alimentos en este momento yo creo que Europa necesita esa paz y todos los europeos lo que queremos es que ya esta guerra se pare de una vez por todas y podamos llegar a un entendimiento cordial entre todos nosotros Pues amigos se nos acaba el tiempo no vamos a ir a publicidad pero antes voy a hacer una recomendación estamos hablando del Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar se renunciara a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Spad el más exclusivo de todas las costas del sol amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de como Ceferín cerca al Barça por el caso Negreira y también vamos a hablar de esa noticia atención dice la noticia Leticia y Felipe están a punto de divorcio vamos a contar la verdad detrás del rumor todo esto después de la publicidad ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a continuar con lo que está pasando en el FC Barcelona atención a esta noticia dice Ceferín cerca al Barça por el caso Negreira y afirma que nada prescrito para la UEFA el presidente de la UEFA Alexander Ceferín aseguró el pasado lunes que el caso Negreira que involucra a Barcelona por los pagos del expresidente del comité técnico de árbitros José María Enrique Negreira es uno de los más graves que el dirigente ha visto en el fútbol y recordó que para nada el caso está prescrito no puedo hacer comentarios directamente sobre esto por dos razones en primer lugar porque tenemos un comité disciplinario independiente y en segundo lugar porque no he tratado este asunto en detalle sin embargo puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave en mi opinión una de las más graves en el fútbol que yo he visto valoró Ceferín en una entrevista al medio esloeño equipa SN atención amigos a esta bomba porque el Barça ya no le salva ni toda la corrupción del partido socialista ni toda la corrupción de los independentistas ni la manipulación que hay en la Federación Española de Fútbol ni la manipulación que hay en la Liga ni nada por el estilo tenemos al otro lado de Escaia don Raúl Jiménez buenas noches don Raúl como está usted ¿qué tal? muy bien don Raúl ¿qué opina usted de esto? de que Ceferín ya haya determinado que el Barcelona no se salva ni con ni con agua caliente bueno esto pinta oscuro ¿no? para el Barça tú bien te oí comentar sobre este asesoramiento que Negreira llevaba en España con las amonestaciones con las expulsiones para recurrirlas ¿no? y esto bueno si tú eres un comité independiente puedo entender que es ciertamente lícito pero desde dentro del propio comité de árbitros como pertenecía a Enrique Negreira es una barbaridad lo que yo no sé y me da un poco de miedo es hasta qué punto va a permitir UEFA poder meter mano en el asunto ¿no? porque claro esto es todo muy obvio pero pruebas reales no sé yo si van a ser lo suficientemente certeras como para poder sancionar al Barça hace poco en febrero de 2020 vimos al Manchester City que bueno no nos vamos a meter en detalle pero todos sabemos las sanciones que fueron sobre el Manchester City y que finalmente no sirvió para nada entonces me da miedo esto que realmente no sé si va a poder meter mano UEFA porque el Barça también se va a proteger y yo pienso que aunque lo tiene muy negro el Barça todavía no está todo el pescado vendido digamos que no confía usted mucho en Ceferín en el sentido de que bueno ya ha habido otros casos no parecidos porque esto yo creo que es único a nivel mundial pero que una cosa es hablar y otra es estar al trigo ¿no? No, no, tal cual evidentemente el caso de Manchester City es distinto por el tema de fair play financiero esto es en mi opinión mucho más grave porque al final va directamente sobre los árbitros pero aunque todo sea muy obvio todos lo demos por evidente yo no tengo tan seguro que pueda meter mano UEFA y que el Barça finalmente vaya a ser sancionado pues don Raúl Jiménez muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo un fuerte abrazo y cuide mucho igualmente a ti chao don Fernando Martínez muy rápido con este tema muy rápido tres cosas fundamentales la Liga Española no puede permanecer sin hacer nada porque la ley no lo permite entonces al Barcelona evidentemente hay que sancionarle la Liga Europea y en concreto la UEFA pues evidentemente estamos exactamente igual que la Liga Española es un caso tan sumamente grave que está afectando directamente ya no solo al Barcelona ni a los clubes sino a la imagen de la Liga Española y de la Liga Europea también debe hacer lo mismo porque no podemos dejar manchada una Liga Española o una Liga Europea y referente al tema de que si van a hacer o no van a hacer algo referente al Manchester o a otros clubes que pudieran tener esto no es el mismo problema porque el Manchester bueno pues tuvo sus problemas pero evidentemente lo que estamos hablando del Barcelona son los pagos para de alguna manera salir beneficiado con el tema de los árbitros y eso empaña directamente a la Liga Española y a la Liga Europea Don Pablo Victoria ¿usted conoce a Hull Hohan? No No a Hull Hohan a Hull a Hull Ah Hock Sí Hull la masa Sí sí Hock Sí sí Estas fotos nos la ha pasado una amiga que trata mucho con Casa Real pero bueno son unas fotos que hay que poner en cuarentena ¿Quiere usted ver a la nueva Hull de la Casa Real? Muy bien Pues amigos vamos a verla vamos a verla miren 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 la nueva Hull de la Casa Real ¿Qué le está pasando? ¡Ah! Leticia Ortiz amigo ¿Qué le está pasando? ¿Dónde ha sacado esos brazos? Ponga la siguiente foto Es que Don Fernando Martínez Armado ese brazo es como el suyo básicamente No, no yo creo que este brazo este brazo por mucha proteína y por mucho que esté tomando no puede ser normal porque está hipervascularizado y además está muy definido no es propio de un brazo normal el hecho en sí yo pienso yo pienso que ahí hay un poco de exceso en fotografía o un poco de exceso en quien haya tocado esa fotografía Don Pablo ¿Se atreve usted a hacer un pulso? No me atrevería ni siquiera a estrecharle la mano Se la tritura Me la tritura Claro Pues vamos ya con cosas serias amigos eso es una broma pero vamos con cosas serias porque yo me he encontrado en varios periódicos esto lo pongo todo en cuarentena ¿Vale? porque todavía no ha habido un comunicado oficial pero la noticia de una posible separación de los reyes yo digo así como suena hay revistas que hablan de un distanciamiento otras directamente hablan de un divorcio yo lo voy a leer titulares y le dejo esa información para que ustedes por lo menos la tengan y puedan saberla dice esta noticia dice está Leticia perdón el rey Felipe VI confirma su separación de Leticia no esa no es esa esa la tenemos ahí esa sería una de las noticias otra noticia nos habla directamente Leticia y Felipe están a punto del divorcio la verdad sobre el rumor y aquí es donde quiero hacer un poquito más de hincapié porque nos hablan que Leticia Ortiz se ha convertido en la protagonista del momento porque varios medios han asegurado que quiere separarse de Felipe VI todo ha empezado en las redes sociales y los rumores han terminado cogiendo mucha fuerza pero no son ciertos hay una teoría muy extendida que acusa a la reina de haber cometido una alta traición y esto último tampoco es verdad Leticia Ortiz ha sido acusada de haberse filtrado de la familia real a través de su matrimonio con el rey Felipe dicen que está haciendo un reportaje de investigación recordemos que ella es periodista y que siempre ha sido muy inquieta esta teoría se cae por su propio peso y debemos aclarar que es falsa ha nacido en las redes y allí debe acabar Leticia y su equipo de prensa todavía no han tomado cartas en el asunto pero no sería de extrañar que terminaran haciéndolo muchos medios han confirmado la noticia ni siquiera han puesto en duda las sospechas que circulan en Twitter otros portales como Ibero Show se han hecho eco del escándalo aunque por lo menos han dejado claro que no hay una confirmación oficial la confusión ha llegado porque ciertos periodistas han asegurado que Felipe y su mujer habían confirmado las sospechas no es así en ningún momento han hablado del tema y la familia real no ha emitido ningún comunicado sobre el asunto todo es una confusión que ha nacido a raíz de una mentira el matrimonio se encuentra perfectamente Leticia sabe controlar bien la situación y de momento no tomará cartas en el asunto pero quizás lo haga dentro de un tiempo su silencio ha servido para que sus distractores le acusen de haber traicionado a su marido pero no es verdad llevan meses sin hablarse asegura un supuesto testigo en el medio mundial Leticia no tiene ninguna intención de divorciarse pero es cierto que su matrimonio no ha sido un camino de rosas amigos y bueno respecto a esto que le acabo de leer pues es que es verdad o sea hay otra noticia que nos habla dice los planes en solitario del rey Felipe que aviva los rumores a ver si nos la ponen esta es de de lecturas a ver si nos ponen la número 30 ahí la tenemos luego tenemos otra noticia que dice la reina Leticia obligó a rey Felipe VI a firmar el acuerdo de divorcio y sus abogados lo confirman y lógicamente ahora mismo no hay confirmación de ninguna de esas noticias señor Dalmao aquí nosotros somos muy críticos hemos sido muy críticas con determinadas alteraciones de doña Leticia pero evidentemente de ser críticos con lo que hace ella a decir que se va a divorciar o que ya se ha divorciado y que ya hay un preacuerdo firmado creo que hay un paso sin antes haber una confirmación o algo por parte de Casa Real es evidente lo que nos interesa de la Casa Real sobre todo son dos cosas la ejemplaridad y la defensa de la unidad nacional evidentemente lo que tenemos en este momento es una crisis puede haber crisis en los matrimonios puede haber crisis absolutamente en la vida hay muchas crisis que hay que superar evidentemente primero en la defensa como siempre digo de la ejemplaridad y de la unidad nacional y segundo pues que si tienen estas crisis que lo arreglen porque en este momento prima el pueblo español prima los problemas que tenemos y prima sobre todo el hecho de esta encrucijada tan importante que tenemos esta encrucijada política que tenemos en este momento evidentemente yo entiendo que son dos personas que se deben al pueblo español puesto que nos representan puesto que están en una posición clave en este momento y que en un momento dado también tendremos que hacer uso nosotros los españoles también de su majestad el rey y de su majestad la reina porque si las cosas se ponen mal vuelvan a defender la unidad nacional un minutito no simplemente para decir que hombre los rumores son rumores y de ellos no se puede extraer ninguna verdad a menos que la casa real lo confirme lo que sí es cierto es que el rey emérito dijo esta señora se va a cargar la monarquía evidentemente pues ha habido muchos problemas sobre todo inicialmente y ahora pues parece que el último problema que han tenido es sobre la escuela militar de la de la niña Leonor pues que evidentemente todas las casas reales hacen eso y entrenan a sus herederos para ejercer el poder militar de manera pues que aparentemente Leticia no le gusta ese tema y allí hay una pequeña crisis evidentemente pero por lo demás los rumores son rumores y no hay que prestarles atención a menos que la casa real lo confirme pues vamos a otro tema a otro tema amigos que afecta directamente a un partido político el partido que dirige señora Santiago Bascal y estamos hablando de esa noticia que han publicado que dicen que un concejal de voz de Valencia denuncia que el partido trató de repercutir al grupo municipal un pago de 8.000 euros tenemos al otro lado de Sky a don Vicente Montañez que es precisamente el que ha denunciado públicamente ante la opinión pública esta noticia don Vicente buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús Ángel pues un auténtico placer de estar con de estar con vosotros don Vicente cuéntenos exactamente para que todo el mundo sepa en qué consiste esta noticia parecer más o menos lo que dice es que le decían que hiciera determinados pagos por medio de la cuenta del grupo municipal pero la legalidad vigente pues eso no lo permite explíquese usted mejor Así es Jesús Ángel la legalidad vigente no permite que se destine la asignación que tenemos los grupos municipales con CIF propio e independiente del del partido no permite que se realicen digamos pagos o transferencias del grupo al partido y evidentemente tampoco en sentido contrario pues bien aquí lo que sucedía es que se me remitió una proforma tras haber indicado y argumentado que esto no se podía realizar ya al inicio del mandato por allá por el 2019 pues se me vuelve a remitir en fecha de octubre una proforma para que si tengo a bien se proceda a su pago por un importe superior a los 8000 euros Pero Vicente a usted digamos que soy portavoz adjunto le llegaba un correo electrónico con digamos una serie de números de pagar determinadas cosas que lógicamente no se pagan con el grupo municipal ¿Quién le mandaba ese correo y quién le pedía a usted que pagara eso? La persona que trabaja en la Vicesecretaría Nacional de Organización en Madrid en la calle Bambú ¿De acuerdo? De allí me venía esta solicitud y me llega a mí porque la única persona que tiene firma autorizada en la entidad financiera soy yo como concejal y como la persona que llevaba los temas económicos digamos que los temas de portavocía los llevaba mi compañero y todos los temas relacionados más con la parte económica financiera y gestión económica del grupo los llevaba yo por eso básicamente se me remite a mí dicho correo aunque es verdad que también está mi compañero en copia en el mismo con dicha Usted es el portavoz de adjunto de voz en la ciudad de Valencia efectivamente pero es que además se da una casuística es que ninguno de esos trabajos se había realizado es decir que podríamos entrar en una disertación si se hubiera hecho bueno pues como aparecía en ese correo uso continuado de la sede del partido político cosa que no ha sucedido puesto que el ayuntamiento de Valencia nosotros tenemos despachos tenemos a nuestra disposición salas de reuniones sistema de reprografía es decir que nosotros tenemos por ejemplo ponga usted un ejemplo que todos los requerimientos don Vicente ponga usted un ejemplo le mandaban un correo y le solicitaban que pagaran por ejemplo tres mil y pico euros por ejemplo en concepto de utilización de los despachos y de las sedes del partido político insisto el ayuntamiento de Valencia tenemos nuestros despachos propios en total tenemos para los dos concejales y los tres asesores 60 metros cuadrados donde tenemos absolutamente todo lo que nos hace falta pero además como le decía tenemos desde salas para poder realizar contactos con la prensa ruedas de prensa etcétera etcétera es decir que nosotros no usamos la sede para nada que tenga que ver con el grupo municipal por lo tanto ponga usted otro ejemplo de otro dinero que otra partida que a usted le solicitaban y que lógicamente no se gastaba ese dinero si usted lo hubiera pagado no hubiera sido para eso pongo otro ejemplo mire pues otro ejemplo por ejemplo sería el de trabajos realizados a nivel de consultoría o a nivel de asesoramiento es decir nosotros dentro del grupo municipal tenemos nuestro equipo de tres asesores y por tanto entre los tres asesores no hemos requerido ningún tipo de asesoramiento específico al partido por tanto tampoco tenía ningún sentido el abonar esa cuantía así se le hizo saber al partido y así lo hemos puesto en conocimiento de los medios en esa entrevista a colación no como objeto único que luego evidentemente el medio destaca aquello que estima más oportuno estaría bueno que seamos los políticos los que le digamos que es lo que tienen que destacar o no destacar o que es lo noticiable o no noticiable pero bueno el tema venía básicamente por la poca o escasa capacidad de gestión que en Vox tenemos los concejales y ponía varios ejemplos ponía el ejemplo de tener que someter a sí pero lo interesante digamos todo esto lógicamente es si le hubiera exigido a usted ese dinero y usted lo hubiera pagado usted hubiera incurrido en algún tipo de delito penal pues yo probablemente hubiera incurrido en un caso de financiación ilegal de partidos o al menos presunto pero bueno al no producirse no hubo dicha constitución del delito piense que para que se cometa en este caso un delito tiene que haber una parte una que lo proponga y la otra que acceda y en mi caso no accedí exactamente que igual que no he accedido a otras muchas peticiones que se me hayan podido hacer ya no en materia económica sino en otros en otros aspectos ¿Usted tiene conocimiento de que esto era algo normal y que se hacía con más grupos municipales y que algún grupo municipal ha accedido a esto? Me consta me consta que esto se hacía de hecho es más en el año 2019 hubo una circular hubo una circular en la que se solicitaba bueno pues que se apoderara al entonces secretario Javier Ortega para poder acceder a la cuenta de los grupos municipales y de los grupos políticos que eso a su vez pasara a una cuenta de Madrid y que desde allí se pagarían los gastos que esto fue usted acaba de decir que una circular del partido donde ponían al secretario general como digamos el apoderado de todas las cuentas de los grupos municipales que sería una auténtica ilegalidad efectivamente efectivamente y por tanto y de hecho es más me consta me consta que el motivo por el que fueron expulsados entre otros no fue el único pero sí que fue uno de ellos los tres diputados de la región de Murcia fue precisamente por suspender ese apoderamiento al señor Ortega y negarse a que el partido eligiera los asesores motivos por el que fueron expulsados y que por orden judicial tuvieron que ser readmitidos por tanto no es el caso que yo les planteo ni muchísimo menos el único caso del que estaríamos hablando como mínimo existe este segundo y permítame que piense que más de uno ha habido al respecto don Vicente está aquí don Fernando Martínez de Almao y don Pablo Victoria y le quieren hacer una pregunta don Vicente dos cosas importantes evidentemente yo entiendo el tema el tema de la financiación de la financiación ilegal podríamos estar hablando en cuanto estas subvenciones van directamente a los grupos municipales y son los propios grupos municipales los que tendrían que dar cuenta de ese dinero a men que pudieran dar cuenta también a nivel del partido en que se lo gastan lógicamente se lo gastarán en su trabajo en su actividad municipal y no como lo hace mucha gente de la izquierda que lo hacen otras determinadas cuestiones como es la corrupción la prostitución y la cocaína pero bueno dicho esto quiero decir una cosa fundamental yo entiendo que esto es una práctica semi ilegal puesto que este dinero que está destinado a los grupos municipales no puede ir directamente al corazón de un partido donde solamente unos pocos tienen el conocimiento de ese dinero y que evidentemente ustedes no lo podrían gerenciar esta es la primera pregunta y la segunda es ¿tiene usted conocimiento de que como usted bien ha relatado dando que está diciendo que no tienen autonomía municipal por ejemplo en la provincia de Castellón se votó sí a la ley de memoria democrática y no se ha hecho nada para que esa persona que se llama Luciano Ferrer dimita bien empiezo respondiéndole a la segunda pregunta a nosotros se nos marca desde la dirección política del partido en la sede Bambú los sentidos de voto de todas aquellas cuestiones que se someten a pleno por tanto si el en este caso el concejal de del ayuntamiento de Castellón se pronunció en este sentido entiendo que lo hizo o por indicación expresa del área política del partido en Bambú y que si no fue así directamente se saltó esas directrices puesto que en nuestro caso yo le puedo hablar por lo que yo sufro todos los días y fíjense en la palabra que empleo empleo sufrir nuestro nivel de autonomía es cero yo no puedo elegir a un asesor cuando de hecho estoy facultado para eso es decir a mí el partido me impone repito me impone los asesores que he tenido durante este año y me impone los asesores hasta el punto de que yo me he negado a tener alguno de ellos porque directamente no pasa por la oficina a trabajar o pasa escasas horas al cabo de la semana y me han dicho que esto es lo que hay y que no puedo proceder a su cese cuando estamos como tal autorizados en el grupo municipal para contratar y dejar de contratar evidentemente tras el paso por la junta de gobierno local a los asesores esa es la realidad interna que estamos sufriendo los concejales en el partido al menos en las capitales de provincia y sobre la primera pregunta que ya se me ha ido de la cabeza me la puedes repetir si es tan amable y que en este caso como usted bien dice y argumenta tiene la prueba en concreto de que bueno pues se le habría facultado directamente al señor Ortega Smith para que fuera estos fondos que se tendrían que quedar en el consistorio que ustedes están representando al grupo municipal de Vox fuera a Madrid y que al mismo tiempo pues ellos determinarán la cantidad de dinero porque esto es diferir dinero cruzar facturas y en un momento dado podríamos encontrarnos con un delito de falsedad documental o como usted muy bien dice financiación ilegal de un partido político si básicamente esto era lo que se planteaba ahora yo quiero dejar esto era lo que se planteaba en ese documento me consta que se hizo así en más de una administración tonto local como autonómica pero también perdón que me interrumpa está don Vicente don Vicente ¿está usted diciendo que a lo que usted le propusieron que dijo usted que no porque era un delito en otros lados se ha llegado a hacer? Mire yo lo que le estoy yo lo que le estoy diciendo es que este es el motivo este es el motivo por el que se pesa a tres diputados autonómicos en Murcia eso es lo que le estoy diciendo pues queda muy claro señor Victoria Bueno a mí lo único que se me ocurre preguntar es si en vista de la presunta comisión de un delito usted ha recurrido o ha denunciado ante las autoridades competentes esa presunta infracción o delito que no solamente sea un asunto de prensa de prensa espere don Vicente espere que todavía no ha terminado hacer la pregunta y que no sea simplemente un asunto de prensa un asunto mediático sino también un asunto jurídico porque yo entiendo que cualquier ciudadano cualquier persona de este país pues al conocer de un delito tiene la obligación perentoria de denunciarlo ante las autoridades esa es la pregunta si bien pues mire le voy a contestar muy rápidamente uno en el ayuntamiento de valencia no se ha cometido dicho delito puesto que yo no accedí en ningún momento a realizar dicho pago dos yo lo pongo en conocimiento de los medios básicamente porque no solamente uno tiene que tener constancia del conocimiento del delito y esto usted lo sabe muy bien sino tiene que tener la capacidad de documentar y de probar entonces como quiera que en mi ayuntamiento no sea hecho pero si que es verdad que compañeros de otros sitios me lo dicen poniéndolo en conocimiento de los medios y por tanto de todos mis compañeros de que esto es una situación que no es acorde a ley tal vez amanezca alguno que sí que lo pueda aprobar y porque lo haya cometido es que en el caso del ayuntamiento de valencia yo me he negado sistemáticamente por eso me he convertido en una persona tremendamente incómoda para el partido yo lo siento pero hay una cosa que tenía muy clara yo creía que el señor abascal decía en serio que los partidos deben de financiarse con las cuotas de sus afiliados exactamente igual que se le exige a los sindicatos y por tanto no entiendo por qué una no renunciamos en su día como yo propuse a la asignación para el grupo puesto que si es verdad que nosotros ya percibimos un salario y no tenemos ningún tipo de requerimiento para qué queríamos que ingresara ese dinero en el grupo y dos porque si se tiene que financiar únicamente de las cuotas de los afiliados se nos pide una prestación de servicios que no se han realizado Bueno, pero a mí se me ocurre contestarle lo que usted está diciendo de la siguiente manera tanta culpa tiene el que presta la soga como el que amarra la vaca y a mí se me antoja que si a usted le han hecho una propuesta que en sí misma constituye un delito pues usted tiene la obligación de dárselo a conocer a las autoridades competentes darles la pista además de lo que ha venido ocurriendo según usted y yo creo que callar sobre eso y solamente recurrir a la prensa pues hombre como que no tiene sino un sentido mediático esencialmente de producir un escándalo porque yo creo que el conducto regular serían las autoridades competentes porque a usted le han supuestamente hecho una propuesta para que cometa un delito y ese delito tiene que ser investigado si usted asegura que también ha sido lo mismo propuesto a otras personas y a otros concejales de otras partes como de Murcia y que además fueron cesados por rehusar cometer un delito o prestarse a ello pues me parece que se deben aportar o las pruebas o sindicar sencillamente denunciar lo que usted conoce o lo que usted pretende conocer ante las autoridades competentes porque de lo contrario pues estaríamos frente a un problema de publicitario en contra de Vox cuando la obligación es ir a las autoridades permítame pero no estoy de acuerdo con usted esa es una valoración que usted hace le insisto es decir a mí se me ha propuesto que haga una actuación y yo no la he hecho por tanto no existe constitución de delito yo no puedo poner en conocimiento de nada ahora si a través de las declaraciones que yo estoy haciendo la fiscalía entiende que hubiera indicios de delito desde luego puede actuar de oficio y no le quepa la menor duda que si yo soy en algún momento citado o requerido para que aporte algún tipo de documentación yo seré el primero en aportarla muy gustosamente creo que con este tema queda zanjado este tema una última pregunta que le va a hacer don Fernando Martínez de Talmao evidentemente lo entiendo exactamente igual que usted no se ha prestado a la comisión de este malentendido o este delito que pudiera existir por llamarlo de alguna manera presunto delito vamos a llamarlo así pero lo que si existen son unas pruebas directas de una circular y de unas instrucciones que existen por parte de la calle Bambú y por parte de la dirección nacional ustedes tienen esas pruebas que en concreto podría incriminar directamente a la calle Bambú o a la dirección nacional si por supuesto que lo tengo a mi no se me ocurre decir absolutamente nada si no lo tengo documentado por supuesto que lo tengo por cierto ¿alguna pregunta más? no sencillamente habría que poner ese documento en manos de las autoridades es lo que yo lo que yo sugiero y lo que yo diría que debe hacerse como obligatoriedad ya una última pregunta porque ya nos hemos ido fuera de tiempo ¿qué opina de porque usted sigue siendo digamos el portavoz adjunto de Vox en Valencia ¿qué opina de esa labor que está haciendo determinados periodistas pues que se notan de alguna forma que reciben dinero de partidos políticos que intentan desacreditar lo que usted dice relacionándole con la señora Alona? Bueno mire desgraciadamente hemos tenido que soportar durante estos cuatro años muchísimos ataques de medios de comunicación y casi mucho más peligroso que el del enemigo que siempre lo tenemos perfectamente ubicado puede ser el fuego amigo desde luego me parece que es algo que hay que evitar y precisamente que un partido como es Vox que venía a cambiar el escenario político realmente esté jugando al mismo juego que juegan todos los demás que por otro lado tampoco lo critico pero permítame que le diga que sí que me siento profundamente decepcionado que aquellos que pensábamos que había otra forma de hacer las cosas y que nos declarábamos en contra de ese sistema establecido de que al final los medios de comunicación sigan funcionando mediante la subvención o mediante la ayuda de las administraciones y de los partidos políticos me produce muchísimo dolor saber o intuir que nosotros estamos en la misma situación que hemos nos hemos convertido desgraciadamente más en un partido más del sistema por Vicente Montañez que tenga usted buena noche y seguiremos informando pues muy bien y yo estaré a su disposición encantado de atenderle siempre un saludo y buenas noches pues amigos la verdad que son declaraciones escabrosas de don Vicente que aquí como siempre digo aquí como no nos paga ningún partido político contamos lo de unos y lo de otros y se ha escrito a prensa de voz para si quería hablar de estos temas y no nos ha respondido hay algunos que cogen el teléfono a nosotros no no nos cogen el teléfono vamos a continuar vamos a continuar porque atención a esta noticia Sakira confiesa como descubrió que Piqué le era infiel con Clara Chía atención a esta noticia hay que cambiar un poco de tema después de todos estos escándalos dice el programa Sociality ha tenido acceso a una entrevista de Sakira que no ha tenido repercusión alguna en España y que es de lo más reveladora pues en ella la cantante colombiana destapa el detalle que vio en la nevera de su casa y que le hizo sospechar de la infidelidad de su marido Sakira confiesa que fue en su propia casa donde descubrió que Piqué le estaba engañando concretamente por algo que vio en la nevera dice Sakira descubre allí y así lo responde durante la entrevista lo dice de una manera muy discreta pero lo cierto es que queda reflejado en el video kit te felicito las sospechas de Sakira nacieron cuando empezó a notar que faltaban ciertos alimentos que ella no comía y que Piqué no le gustaban algo que extrañó la cantante y que posteriormente pudo confirmar llevando a la pareja a la separación señor Victoria su paisana al parecer descubrió que le eran infiel porque el amante o los amantes de Piqué pues comían más de la cuenta pero llama la atención también y yo lo digo como colombiano que cerca de Bogotá más o menos a media hora de Bogotá hay una población que se llama Chía que en idioma chipcha significa luna creo ah yo creía que significaba glotona y seguramente con esa comida extra que sacaba de la nevera se iba a poner como una luna pero bueno al margen de eso me llama la atención ese apellido de la supuesta amante del señor Piqué bueno si hace como yo que a las 3 de la mañana va la nevera a comer algo pues evidentemente lógicamente le van a pillar porque entiendo que a las 3 de la mañana uno tiene hambre pero me parece muy curioso porque toda la historia de Piqué en sí mismo es muy curiosa yo creo que no es la primera que ha pasado por la nevera de la señorita o de la señora Sakira pues amigos hay que hablar porque Sakira es una experta en marketing ha sido capaz de vender miles y miles de discos de descargas etcétera etcétera y se está haciendo de oro ¿por qué? porque conoce el marketing y para hablar de marketing tenemos a uno de los mayores expertos de aquí de España Luis Monge Malo experto en marketing y ventas don Luis Monge ¿cómo está usted? mejor imposible don Luis usted es uno de los mayores expertos en ventas que hay aquí en España pero ¿cómo destaca un español cuando nos dicen que los españoles somos muy malos a la hora de vender nuestro propio país incluso nuestra historia y lo bueno que tenemos? es cierto sí sí es un país que tenemos particularmente el problema de la venta en realidad yo creo que es un problema que se extiende a toda Europa y en España somos particularmente malos y al final donde tenemos que mirar donde se vende bien es en Estados Unidos ahí vemos como hacen incluso y el mundo anglosajón en general como hacen incluso de la historia más horrible que han vivido jamás una historia épica tenemos que aprender un poco de ahí sí ciertamente por ejemplo usted ¿quién cree que es ahora mismo el mejor el político que mejor se vende de España o política? nunca jamás defenderé a un político jamás lo haré pero considero que se vende muy bien a Bascal y que se vende muy bien Yolanda Díaz aunque me cuesta mucho entender por qué porque gusta pero los resultados mandan y las sensaciones hay que dejarlas a un lado y decir bueno obviamente hay muchísima gente a la que le ha encantado con lo cual algo está haciendo bien aunque insisto se me escapa completamente De un consejo a los miles de empresarios o personas ¿qué consejo le daría a usted a alguien que quiere vender algo? ¿cuál serían las fases o los pasos que tendría que dar? Bueno voy a decir una cosa voy a decir una cosa que quien quiera que lo aplique la venta y quien quiera que lo aplique a su vida amorosa porque vale exactamente lo mismo porque vender y ligar es lo mismo y es desvinculación emocional del resultado ¿qué te digo el resultado? o otra forma de decirlo es vender con la mentalidad del cliente perdido vende o liga con la mentalidad que aquello que pretendes no lo vas a conseguir porque ese punto de desdén va a transmitir una abundancia que al final en nuestro cerebro se va a traducir como esta persona le va muy bien por eso no tiene esta necesidad este deseo esta ansia por venderme y por tanto significa que lo que hace es de calidad y que él es bueno ¿cuál es la causa más difícil que le ha costado a usted vender? yo soy ingeniero entonces tengo la peor predisposición del mundo para vender yo no soy un vendedor natural existen los vendedores naturales que son esta gente que de manera automática y casi instintiva saben lo que hay que hacer en cada momento para gustar Julio Iglesias es un gran vendedor natural no es mi caso entonces para mí hubo muchísimas yo he tenido muchísimos tropezones hasta que he conseguido vender siempre digo que tardé 4 años desde que monté mi primera empresa hasta entender lo que de verdad vendía pero una de las cosas que me costó mucho darme cuenta y que es fundamental es que los procesos de venta no tienen que durar un año que es una cosa muy habitual en ciertos negocios el prolongar hasta el infinito los procesos de venta y no hace falta si eres bueno seleccionando clientes puedes cerrar proyectos grandísimos y vender productos y servicios carísimos en cuestión de unas pocas horas pero eso fue una gran revelación que me costó muchos años descubrir o sea usted es ingeniero y de golpe por razo se descubre el mundo de la venta ¿qué fue lo que le hizo cambiar? la pobreza es decir la pobreza la necesidad la necesidad yo salgo de la carrera y digo me va a comer el mundo ¿qué estudió usted exactamente? yo estudio ingeniería de telecomunicación e ingeniería industrial y cuando acabé y empecé yo quería emprender de siempre monté una empresa y como no tengo dinero tengo que trabajar en paralelo para poder sobrevivir pero me di cuenta que no vendo lo que deseo bueno de hecho no vendo prácticamente nada y la empresa me cuesta dinero porque tengo el otro trabajo con el que voy supliendo mis costes y claro yo pensaba que el producto pues mente de ingeniero el producto lo era todo el producto es lo que importa y si tienes un buen producto o un buen precio el mercado te lo quitará de las manos esto es totalmente incorrecto de la misma forma que puedes ser muy guapo y morir virgen pues exactamente lo mismo y entonces alguien me dijo no, claro es que a ti lo que te falta son ventas yo con mi mente de ingeniero alucinado pero como ventas como ventas las ventas son una cosa para mi ventas era despachar si tú dices algo bueno a buen precio te lo quitan de las manos entonces empecé a estudiar de manera obsesiva ventas a leer cada libro que caía en mis manos a hacer cada curso con el que me cruzaba a ponerlo absolutamente todo en práctica de manera kamikaze a veces ofendiendo muchas veces perdiendo ventas y oportunidades buenas y a veces funcionando con el paso del tiempo llegué a acumular suficientes técnicas que me permitían vender en un corto espacio de tiempo y así he seguido a mi me ha venido el señor Victoria que lo tenemos aquí al lado Pablo y me ha traído su libro su libro que habla sobre la guerra de Cuba y me insistía don Pablo de que quiere vender el libro y que lo tengo que llevar todo el rato en la frente para venderle el libro ¿usted cree que es una buena técnica que el libro de Pablo Victoria pues lo lleve yo todo el rato en la frente o don Pablo tendría que utilizar técnicas digamos diferentes más actuales que salga de ese de ese momento que está anquilosado del pasado bueno como primer paso llevarlo siempre en la frente es mejor que no hacer nada desde luego yo le recomendaría crear una lista eso es lo que recomiendo ¿qué es una lista? es una base de datos de direcciones de correo electrónico a las que les escribes con frecuencia eso es lo que hago yo sobre todo yo he llamado mucho he vendido mucho en persona he vendido mucho por teléfono he vendido mucho en ferias pero la forma el canal por el que más vendo ahora es por email lo que hago es que tengo una base de datos de cientos de miles de emails de gente que quiere que le cuente cosas y todos los días absolutamente todos los días todos los días del año esto es la final de la Champions el día de Navidad todos los días envío un correo con un consejo de ventas todos los días pero por supuesto porque si no sería muy mal consejo te voy a intentar vender algo las dos cosas son ciertas en ese correo y esa es la mejor técnica que existe si tienes una buena lista y pones este libro lo publicas en tu lista la que la escribes con frecuencia la tienes bien trabajada en cuestión de un día lo colocas número uno en todas las tiendas le voy a hacer una pregunta ya relacionada con el programa ¿usted cree que nosotros vendemos bien el programa al no ligarnos con ningún partido político y denunciar lo que está mal sea de quien sea o eso nos puede perjudicar con un público objetivo determinado? eso te perjudica en cuanto te llegue a menos financiación eso es seguro o sea que ¿usted lo que nos aconseja que seamos periodistas garbanceros y que nos vendamos? no, no, no te perjudica en ese sentido pero creo que esa no es la forma de vender yo de hecho siempre he estado en contra de las subvenciones de esas empresas que trabajan mucho para trabajar en las subvenciones siempre me han dicho oye ¿por qué no pides esto? porque en el tiempo que tardo en conseguir ese dinero aprendo a vender y gano mucho más entonces creo que es una desventaja por ese sentido pero tiene una contrapartida que es muy superior y es que vas a gustar a mucha mayor parte del público porque creo que hay un porcentaje significativo de la población desencantado no de un partido o de otro sino de la política don Fernando Martínez Armado usted que le gusta también vender pues aproveche para aprender del mejor bueno es evidente que lo que está diciendo es un manual que del perfecto del perfecto empresario de hoy en día no venderse a nadie vender confiar en su producto y evidentemente posicionarlo de la mejor manera posible los que hemos tenido los que de alguna manera todavía mantenemos alguna de las empresas sabemos que esto es muy complicado en el mundo actual y yo quería hablar precisamente de esto de la competencia a la hora de vender el producto ¿cómo posicionamos un producto bueno con la competencia mala que tenemos hoy en día? claro esto además es uno de los mayores problemas que tienen los vendedores es que mi competidor es que mi competidor tiene mi competidor deja de tener o mi competidor es idiota y los clientes no saben elegir o sea da igual si es bueno el problema es que es bueno y si es malo el problema es de los clientes pero siempre el problema nunca está en uno mismo vivimos en una época en la historia que nunca se ha dado antes y es que pueden existir 8.000 millones de monopolios nunca antes en la historia ocurría esto significa que cada uno es una marca personal con patas y esto no había ocurrido nunca ahora la oferta es tan exagerada respecto a todo que la importancia personal de la persona que vende tiene mucho más peso que nunca antes entonces lo primero que tienes que hacer es crear una fuerte marca personal hablaba hace un segundo de cómo crear una lista y escribirle todos los días esa vinculación emocional personal casi familiar que existe con esa persona a la que lees a diario es mucho más fuerte que cualquier diferencia en el producto o en el precio que al final va a ser marginal con el paso del tiempo entonces esa es la forma crea una marca personal y esto vale exactamente igual si trabajas por cuenta propia que por cuenta ajena que trabajes por cuenta ajena no cambia absolutamente para nada que deberías tener una fuerte marca personal y una importante vinculación emocional con tus clientes o mejor dicho tus clientes contigo señor Victoria su oportunidad no quiere vender el libro mi oportunidad entra por la puerta y está con el libro pues pregunte pregunte usted no yo simplemente mira yo simplemente escribo los libros y la empresa editorial es la que hace el mercadeo correspondiente y la verdad es que este libro se agotó en las dos semanas que lleva en la calle se agotó completamente y van a sacar la segunda edición debe ser que bueno esto ayuda de todas formas el libro se agotó la editorial hace el mercadeo este libro lo saca con la editorial desconocida y seguramente venda lo mismo el 90% de las ventas o más se atribuyen al autor no se atribuyen a la editorial es usted el que está vendiendo con su marca personal bueno muy por encima del mercadeo porque la editorial lo distribuye a las distintas librerías hace la propaganda correspondiente en Twitter y en las redes sociales y en fin pero claro el autor es algo conocido en este país y bueno pues algo conocido no es un referente de los libros de historia don Pablo no sea usted tan modesto ese mismo trabajo de la editorial con otro que nadie quiere no vendería nada o sea que enhorabuena una gran enhorabuena por el resultado pues señor Monge muchísimas gracias por estar aquí en el mundo del rojo un placer y señor Victoria muchísimas gracias bueno ustedes por invitarme muchas gracias siga vendiendo muchas gracias por tener el libro en la frente claro yo me veo a mis amigos señor Fernando Martín de Almado muchas gracias a vosotros y feliz domingo de resurrección a todos los amigos de la resistencia amigos nos vemos la próxima semana sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria a pesar de esos políticos gargancelos para wäre matrimonial con un saludo y que Dios bendiga a la madre patria sag着 Gracias.